Hola a todos, todas. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bienvenido, bienvenida. Hola, yo soy Denis Bosco, climatólogo de la Universidad de Valparaíso, y primero me gustaría agradecer a Kines, el equipo de Leflero, para organizar este evento importante. Y bueno, ya saben, el programa, en primera parte voy a hablar sobre parte teórica, que es un modelo climático y cómo podemos hacer un downscaling dinámico, en otras palabras, regionalización, y luego voy a describir el modelo de BORS y con algunos ejemplos. Y en la segunda parte de este taller, Miguel va a mostrar algunos ejemplos en Leflero, así que pueden tener esta oportunidad para ganar una experiencia del BOF en este servicio de Leflero. Bueno, entonces, ahora me gustaría compartir mi pantalla. Creo que todo se ve bien, ¿cierto? Sí. Ya, súper. Bien, en la primera parte de este taller voy a hablar sobre qué es modelización, qué es un modelo climático, y con algunos ejemplos de modelo BORS, con una descripción teórica. Bueno, yo trabajo en la Universidad de Valparaíso, pero también estoy trabajando para hacer redox y copas costas, y también trabajo en Buche, en el Departamento de Geofísica. Y también he estado usando el servicio, un gran servicio del Leflero, muchos años. Entonces, me gustaría agradecer nuevamente a todo el equipo. Hoy en día ya usamos alguna parte de este servicio para mostrar algunos ejemplos de BOF. Pero en mi parte voy a describir, en la primera parte de mi charla, solamente voy a describir qué es un modelo climático, un modelo climático global, una descripción general. Y luego, voy a mostrar algunos ejemplos de downscaling dinámica, en otras palabras, como regionalización, qué es esta metodología y por qué lo necesitamos. Luego, una descripción breve del modelo BOF. Y en la última parte de mi charla, voy a mostrar dos ejemplos del BOF que hicimos. Un ejemplo de las simulaciones de Antártica, hace unos años, adentro de un proyecto, proyecto de Ministerio de Ambiente y Cerrado. Hicimos simulaciones de Cambio Climático sobre el Península de Antártica, usando por el modelo BOF. Voy a mostrar algunos ejemplos de la configuración. Y luego, un ejemplo desde Chile continental. Entonces, vamos a empezar, antes de todo, hay que siempre mencionar qué es un sistema climático. Un sistema climático se define como una entidad compuesta por cinco componentes interactuantes. Es decir, la atmósfera, biosfera, hidrósfera, litrosfera y críosfera. Entonces, cuando estamos hablando del sistema climático, estamos mencionando cambio de masa, intercambio de energía, agua, entre cada componente del sistema climático. Aunque, cuando miramos cada componente separado, tienen características muy complicadas, pero en conjunto funcionan completamente como un todo. Por ejemplo, acá, una mirada más detallada del sistema climático. Por ejemplo, aquí no podemos dar un ejemplo muy común del ciclo de agua entre un componente del sistema climático, océano, y otro componente del sistema climático, la atmósfera. Adentro de este ciclo de agua, estamos observando importantes mecanismos y procesos físicos del intercambio de la masa, agua y energía. Y hay otros ejemplos, también, por ejemplo, de litrosfera, adentro de erupciones volcánicas, si tenemos contaminantes o aerosoles particulares en la atmósfera. Es otro ejemplo de la interacción de los componentes del sistema climático. De todas maneras, la naturaleza del sistema climático y sus componentes es muy compleja, muy diferente, pero interactúan entre sí a través de flujos de materia y energía como todo en conjunto. Pero cuando miramos, por ejemplo, la escala de tiempo de cada componente, observamos importantes diferencias. Por ejemplo, el componente de la atmósfera tiene una escala de tiempo de la ocurrencia de los fenómenos o procesos físicos en una escala muy corta, es decir, desde segundos hasta diez. En el océano, mientras tanto, observamos diferentes escalas de tiempo de los procesos. Por ejemplo, el océano cerca de superficie se varía entre días a años, pero en el profundo, en el océano profundo, observamos algunos procesos que tienen una escala de tiempo más larga. Y en otro componente de la cría, la biosfera, es más larga, desde al menos años de miles. Entonces, cuando estamos hablando de esas interacciones entre cada componente del sistema climático, es muy importante considerar en qué escala de tiempo estamos hablando. Ahora bien, después de introducir este concepto del sistema climático, ahora vamos a mirar qué es un modelo climático. Un modelo climático es básicamente un modelo computacional que busca representar el sistema climático y sus componentes y sus interacciones. Como mencionamos en las diapositivas anteriores, un modelo climático básicamente está buscando representar, por ejemplo, el signo de agua entre el océano y la atmósfera. Adentro de él, un sistema de ecuaciones que describen el movimiento del fluido, la radiación, la composición química y otros procesos físicos. Entonces, cuando miramos en un modelo climático, estamos básicamente mirando una representación adentro del sistema de ecuaciones del sistema climático, todos sus componentes y sus interacciones. Vamos a mirar un poco más detallado este concepto del que es un modelo del sistema climático. Un modelo climático, cuando consideramos la balanza y el adjetivo de la Tierra, un modelo climático simple es lo que entra en términos de radiación solar que recibimos encima de la atmósfera. Es posible usar esta ecuación. Esta es la cantidad de la energía, tenemos constante solar y un factor de albedo, albedo planetario de nuestro Tierra. Esta es la cantidad de la energía en un modelo climático, debe salir con la misma cantidad. Cuando miramos la explicación de la formulación de esta cantidad de la energía, ahora tenemos un parámetro importante de la emisividad. Emisividad es un parámetro súper importante cuando consideramos el efecto inmanadero y otros efectos del resto de alimentaciones y procesos físicos que controlan la cantidad de la energía que escapan al espacio, como nubes. Y tenemos constante de Stefan Boltzmann. Entonces, esta cantidad de la radiación solar saliendo de esta Tierra, en total, debe ser con la misma magnitud o cantidad de la energía que recibimos de este Sol. El básico, el concepto principal de la balanza radiativa de los módulos, estamos usando este balance de energía y de radiativo de nuestra Tierra. Es una primera etapa de modelar al sistema climático. Entonces, cuando estamos hablando sobre un modelo climático global, primero tenemos que definir estos parámetros. Entonces, son como condiciones de borde inicial. Voy a hablar de este tema un poco más detallado en parte de la regionalización. Cuando, bueno, es una parte principal del modelo climático regional, perdón, global, tenemos que definir algunas cosas más. ¿Cuáles son esas cosas? Por ejemplo, si tenemos condiciones de borde inicial de un modelo global, como constante solar o esta emisividad, o la radiación solar en la cima de la atmósfera, luego tenemos que caracterizar y definir, por ejemplo, la superficie, la superficie de cada parte de la Tierra. Por ejemplo, acá, cuando miramos un modelo global, observamos en este punto, por ejemplo, el 18 alrededor de Arizona, ya tenemos que definir esta característica por este punto en el modelo, como una característica desierto. Mientras tanto, porque en la Antártica hay que definir también para esta grilla con características del hielo, hielo marino o glaciar, obviamente, esos catálogos de las características de superficie tienen una gran influencia sobre intercambio de la energía, materia y agua entre la Tierra y la atmósfera, porque en este punto tenemos un albedo diferente al comparar este punto. Y también hay que catalogar otras características, como sobre océano, tenemos una superficie del mar con otro valor de albedo, y después de definir las condiciones de borde inicial en un modelo global, hay que también caracterizar y catalogar las características de superficie. Luego, ecuaciones matemáticas que representan lo físico, estamos usando estas ecuaciones matemáticas en el modelamiento del clima, se llaman ecuaciones primitivas. Ecuaciones primitivas son un conjunto de ecuaciones diferenciales, diferenciales parciales, no lineales, que se utilizan para aproximar el flujo atmosférico global y se utilizan en la mayoría de los modelos atmosféricos. En general, constan tres conjuntos principales de ecuaciones primitivas. Uno, una ecuación de la continuidad, representando de las conservaciones de la MESC. Y otra, conservación del impulso. Este consiste en una forma de las ecuaciones de Navier-Stock, que describen el flujo hidrodinámico en la superficie de una esfera bajo, en el supuesto de que el movimiento vertical es mucho menor que el movimiento horizontal. Entonces, una balanza hidrostática. Y que la profundidad de la capa de fluido es pequeña en comparación con la radio de la esfera. Y otro grupo de ecuaciones es prácticamente una ecuación, un grupo de ecuación de térmica, energía térmica, es prácticamente, se usan para relacionar la temperatura general del sistema con las fuentes y los sumidores del calor. Por esta razón, por cada grilla, nuestra motivación objetivo es representar al sistema climático adentro de las ecuaciones, ecuaciones primitivas. Luego, la idea es obtener algunos resultados buenos, para cada grilla, pero no es siempre fácil. Siempre hay error, porque no es posible representar completamente el sistema climático. Y por esta razón, en modelamiento global y regional, estamos haciendo algunas aproximaciones. Se llama parametrización. Hay que hablar un poco sobre la parametrización. ¿Qué es parametrización? Las parametrizaciones de los procesos físicos es básicamente que no puedan representarse éticamente mediante modelos numéricos de predicción meteorológica, atmosférica o oceanográfica. y son críticos del modelo. Y su mejora es una de las razones por las que los modelos numéricos se están volviendo más hábiles. Hay varios ejemplos, varias metodologías de la parametrización. Y los esquemas de parametrización relacionan los efectos del proceso físico elegidos con las variables del modelo utilizando un enfoque algorítmico o estatístico. Los esquemas de parametrización típicos utilizados en los modelos de pronósticos operacionales, por ejemplo, representan los efectos de la radiación de onda corta, onda larga, la cobertura de nubes, la convección, transferencia de la energía entre suelo y vegetación, y también capa límite planetaria, microfísica y orográfica. Acá, por ejemplo, un ejemplo de este tipo de parametrización por convección. Es muy importante porque la convección es un fenómeno de escala inferior a la red y no se puede calcular o resolver etiquetamente en los modelos, particularmente en los modelos que tienen una resolución de más de 10 kilómetros. Por lo tanto, debería incluirse una técnica que predica los efectos colectivos de muchas nubes convectivas que puedan existir dentro de un único elemento de la grilla. Esta técnica es básicamente la determinación de los transportes turbulentes de calor y humedad adentro de diferentes niveles de la atmósfera. Voy a volver a este tema cuando estamos hablando del modelo VORCH. También es una parte muy importante del modelo VORCH. Bueno, luego, después de hacer esta configuración, condiciones iniciales de bordes y si estamos listos con, perdón, del catálogo de superficie, las situaciones se convierten a computadores para establecer las variables de código y clima. Para cada grilla tenemos varios códigos, varios códigos y subcódigos por diferentes partes del módulo. Un submódulo está responsable, por ejemplo, calculación de balance de radiación, energía. Otro módulo está responsable por intercambio de la energía, agua y masa entre la tierra, la atmósfera. Hay varios submódulos cuando miramos la configuración del modelo climático. Y una supercomputadora, como estamos hablando, una representación de un sistema tan caótico, no lineal, necesitamos una supercomputadora y una supercomputadora resuelve todas las ecuaciones. Pasar por un tiempo, solamente estamos hablando, por ejemplo, T0, y por una grilla, por este grupo de ecuaciones. Después de resolver las ecuaciones para T0, luego hay que pasar los resultados a las cajas virginas y calcular el siguiente conjunto de condiciones iniciales. Y hay que repetir eso por cada grilla de nuestra tierra. Por esta razón, necesitamos una supercomputadora para resolver todas las ecuaciones y para pasar los resultados por diferentes pasos de tiempo. Una cosa muy importante al respecto del modelamiento y por qué estamos haciendo modelamiento. ¿Qué necesitamos saber después de configurar y cobrar el modelo? Y si estamos listos, ¿qué necesitamos hacer? ¿Para qué estamos haciendo una asimilación? Hay varias razones. Por qué estamos haciendo una asimilación para explicar un fenómeno, un fenómeno por ejemplo meteorológico y los procesos físicos de este fenómeno, y para mostrar o para aumentar nuestro conocimiento de estos tipos de fenómenos. O podemos usar los modelos, típicamente para proyectar el cambio climático. Pero tenemos un proceso muy importante del desarrollo del modelo. Es decir, básicamente están asociando las cosas que estaba hablando de las ecuaciones primitivas o modificar los catálogos de superficie o aumentar la resolución. Entonces, la primera parte es desarrollo del modelo. Luego, cuando estamos listos en esta parte, usando por las observaciones, y tenemos la configuración lista para el modelo, para cobrarlo por un problema, un tema específico. Y acá voy a hablar de este tema de condiciones de board, más sobre el modelo board. Pero para cobrar un modelo necesitamos definir algunas condiciones, algunas condiciones iniciales y boards. Luego, después de cobrar este modelo, ya tenemos resultados. Luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra motivación de obtener este resultado? Si tenemos un problema bien definido, luego tenemos que verificar cuál es la confienda o qué tipo de errores tenemos en nuestra asimilación. Entonces, la última parte básicamente tiene dos grupos, validación, evaluación del modelo, y luego estamos listos para cumplir nuestro objetivo, porque es un fenómeno atmosférico y sus impactos o sus mecanismos físicos. Pero antes de explicar esta parte, es muy importante validar y evaluar nuestro modelo. Sin validar, sin evaluar, una asimilación no es una buena metodología, y simplemente mostrar esto no es asimilación y este fenómeno atmosférico y ya estamos listos. No, hay que primero evaluar qué tipo de errores tenemos y cuáles son fuentes de los errores para los que podemos hacer una asimilación con un nivel, con una alta confinación. Bueno, en términos de cambio climático, hay varios esfuerzos en el mundo, usando por diferentes modelos, diferentes modelos globales. No voy a hablar de esta parte, pero al fin, antes de pasar, regionalización y el modelo de la mesa final de esta parte, ya estamos súper bien en términos del modelamiento del sistema climático, pero hay siempre incertidumbres y errores. Y sin hacer una buena evaluación de estos tipos de errores, no es robusta hablar, por ejemplo, del futuro, o adentro de proyecciones del cambio climático. Ahora, muchos esfuerzos de esta parte, básicamente, aumentan el conocimiento de las incertidumbres de los modelos y disminuir el nivel de errores. ¿Para qué podemos tener un conjunto de las asimilaciones de cambio climático una alta confinación? Ahora, ya estamos bien, hay muchos modelos globales, muchas asimilaciones ya están disponibles, pero ya tenemos otro problema. ¿Cuál es este problema? Es en términos de hablar, particularmente, fenómenes atmosféricos. Tenemos un problema de escala, escala de tiempo, y escala de tiempo, y escala de horizontal. Y acá una figura muestra diferentes fenómenos atmosféricos, porque en una escala sinóptica tenemos ciclones, o tenemos algunas oscilaciones, en una escala un poco más grande ya tenemos oscilaciones hemisféricos, como los eventos del niño, la niña. En una escala meso, meso-escala, ya tenemos algunos fenómenos también muy importantes, como tornados, y una escala micro, que tiene ocurrencia o respuesta del tiempo también muy corta, como turbulencia, y particularmente en las ciudades grandes. Es un fenómeno importante para investigar, pero seguramente no podemos investigar esos fenómenos de medio escala o micro escala usando por modelo global, como 100 o 200 kilómetros de la resolución horizontal. y además de este problema, y tenemos también un problema más detallado sobre los paisajes que tienen una configuración, una topografía más complicada, como Chile. Y si este lugar, como si algunos lugares del mundo tienen, además de esos fenómenos, también otro factor importante que pueden controlar características del clima es la topografía, ¿cierto? En Chile ya sabemos que la cordillera de las Andes tiene una gran influencia, diferentes procesos de la precipitación o vientos. Y acá mostramos tres grupos de la resolución, diferentes, este, por ejemplo, 200 kilómetros, una salida típica de un modelo global. Y acá otra muestra de las grillas en una salida de 50 kilómetros. Ahora, en nueva generación de los modelos globales, algunos modelos globales tienen esta resolución a una escala global, 50 kilómetros. Y otra muestra con 25 kilómetros. Ahora, cuando miramos 200 kilómetros, acá por ejemplo Chile Central, se muestra solamente una grilla. Entonces, una grilla en una asimilación significa cuando miramos esta grilla, veamos solamente un valor de la temperatura, un valor del bien, un valor de la humedad en la asimilación. Pero en la realidad, no. Hay una gran diferencia entre la zona costera y la cordillera. También hay una diferencia importante debido a la precordillera entre zona central y zona costera. Y acá, en una asimilación de 200 kilómetros, no tenemos ninguna característica de la región. En 50 kilómetros, ahora tenemos, en lugar de una grilla, tenemos cuatro grillas. Y bien, en cuatro grillas, ya este punto tiene otro valor al comparar una grilla de la cordillera, pero aunque no estamos bien para resolver la formación de los vales o la influencia de la precordillera, por ejemplo, en 25 kilómetros ya estamos mucho mejor. Ya acá al menos hay ocho grillas con diferentes valores de diferentes parámetros, pero ya sabemos que 25 kilómetros todavía no está suficiente para resolver, por ejemplo, fenómenos a mesoescala y microescala, como tornados y turbulencia. Entonces, la idea, la motivación de damskine dinámica o regionalización es básicamente producir o representar la topografía en una manera más efectiva para capturar algunos eventos y fenómenos que tienen una escala de tiempo muy corta. acá es un ejemplo de otro proyecto que hicimos usando por otro modelo que se llama RECSIEM, pero la idea es similar. La idea es básicamente producir similaciones de alta resolución para Chile continental y para otros países del sur de Sudamérica y luego analizar y proyectar del cambio climático y analizar algunos análisis de diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de damskine dinámica? Primero, como estamos hablando de un área, un área limitada como esta área, en primer lugar hay que proporcionar algunos datos, algunos datos para condiciones de borde, o condiciones de lateral. Condiciones de borde, entonces, se refiere a un conjunto de condiciones físicas en los bordes físicos del dominio de la similación. ¿Qué pueden ser condiciones de borde? Por ejemplo, temperatura, altura queopotencial, viento, humedad, ya, por un tiempo de paso bien definido, por ejemplo, cada seis horas, hay que proporcionar esos campos para cada parte del dominio, dominio de nuestra área. Como digo en la diapositiva anterior, en el caso de un modelo global, también tenemos condiciones de borde inicial. ¿Qué puede ser esta condición de este borde? Simplemente la radiación solar, incidente, por ejemplo, en la parte superior de la atmósfera. O, ¿qué podemos contar para condiciones de este borde de un modelo global? Por ejemplo, las trayectorías, gases de efecto invernadero, aerosoles, o uso de suelo, por ejemplo. Condiciones de borde, hay diferentes condiciones de borde, condiciones de borde superior, como un ejemplo de absorción de ondas de gravedad, condiciones de borde inferior, y condiciones de borde lateral. En la literatura, si no, ustedes ven una definición más específica de condiciones de lateral, son básicamente condiciones de lateral, condiciones en horizontal. Por ejemplo, este ejemplo de la temperatura cada seis horas, o viento, o alto el truco de potencial, estamos proporcionando condiciones físicas en una escala horizontal, no como superior o inferior. Entonces, condiciones laterales se usan como condiciones borde, típicas de muchos trabajos. En este trabajo también usamos, por ejemplo, un reanálisis, para este dominio, un reanálisis significa un producto grillado adentro de un programa, un código, un algoritmo de la asimilación, pero usando las observaciones. Entonces, condiciones de reanálisis, los productos de reanálisis son más cercanos de las condiciones actuales, pero tienen errores también. Pero también se puede usar un modelo, un modelo global para este dominio, ya, como condiciones de borde. Luego, adentro del modelo climático racional, tenemos que definir topografía, tenemos que definir proyección, proyección de este dominio, tenemos que definir uso del suelo, cobertura del suelo, o tenemos que definir bien de la configuración física, que voy a hablar más en parte del borde, configuración física de nuestro dominio. Luego, tenemos salidas, ya, salidas en superficie, por ejemplo, temperatura cercana de superficie, en la atmósfera, por ejemplo, alto el geopotencial, y también tenemos salidas de radiación, componentes de balance de radiación. Ahora, esta es una muestra que muestra el valor agregado de Dump-Skilling dinámica, regionalización. Ahora, tenemos un ejemplo de la salida para precipitación, climatología de la precipitación, obtenido por un modelo global, 200 kilómetros, y este 50 kilómetros que obtenimos adentro de un Dump-Skilling, de un modelo regional, pero la salida, perdón, la entrada, la entrada de este modelo regional es básicamente este modelo global, ya, estamos usando este modelo global para este modelo regional, por condiciones de la temperatura, el viento, alto efecto potencial, humedad, por diferentes variables, y ahora estamos comprando una salida, salida como precipitación. Y ahora veamos la observación, esta observación grillada para el Chile, R2MET, y entonces, no es necesario usar una leyenda, ya no pongo una leyenda, ahora solamente miramos los colores, qué gráfico de este tres grupos de similación, modelo global, dos similaciones de modelo regional, de este modelo global, 50 kilómetros, 10 kilómetros, qué similación tiene una muestra más cerca de la observación, en términos de la precipitación, porque no vamos a ver si las similaciones se capturan, el agrediente de la precipitación desde sur al norte, un lugar, una región seca y una región más lluviosa, bien, cada similación ya estamos bien, acá en el modelo global también tiene este patrón bien representado, más seco, más lluvioso, pero vamos a ver otra característica importante, la precipitación orografica, o variabilidad de la precipitación desde cada longitud, ahora en un modelo global de 200 kilómetros, no tiene ningún ninguna muestra de la variabilidad precipitación en diferentes longs, es decir, no hay una buena representación de la precipitación de orografía, ¿ya? Solo único color, un color de azul o porro, pero acá tenemos, por ejemplo, colores diferentes, con un área más seca, y acá, en un modelo regional, este 10 kilómetro ya tiene un patrón más cercano de la observación en términos de la precipitación orografía también. Bueno, en términos de la magnitud, sí, hay diferencias, pero como modelo es posible tener esta diferencia, pero lo más importante, el patrón de esta característica importante de la precipitación orografía se captura bien en 10 kilómetros. Bueno, ya gracias a los clústeres del EPSRARO hicimos este proyecto hace unos pocos años para otro proyecto del Ministerio del Medio Ambiente y como digo, hay que usar supercombuladores para particularmente similaciones de modelos climáticos regionales porque estamos usando un área un área a una resolución más alta donde necesitamos un computacional de alto costo computacional y por esta razón usamos servicios de electrónica para cumplir y para terminar este trabajo y por esta razón similaciones de modelos climáticos regionales aunque son útiles y tienen valor agregado como mostré en esta figura no podemos hacer muchas similaciones para construir por ejemplo ensemble o modelos o multimodelos como muchas instituciones en el mundo están están haciendo por modelos globales por modelos regionales también podemos hacerlo pero estamos limitados porque se necesita alto costo un supercomputador y espacio por ejemplo acá hicimos más que 200 años similaciones y ya el espacio de la entrada y salida considerando solamente un mes o 30 años en total tenemos 2.5 terabytes de entrada solamente entrada para salida 30 años tenemos más que un terabyte y solamente un componente superficie también tenemos la atmósfera y radiación y en total más que como 5 terabytes por 30 años y luego hay que multiplicarlo por la duración total cierto entonces además de alto costo computacional hay que tener también un buen espacio y tenemos suerte de realizar performar estas similaciones en nuestro centro del servidor de electro ahora bien este es el segundo parte voy a hablar del modelo Woff y también algunos ejemplos entonces ¿qué es modelo Woff y por qué necesitamos usar el modelo Woff porque otro modelo porque no usamos otro modelo el modelo Woff es un modelo área limitado y requiere información como condiciones de borde iniciales como viento temperatura temperatura la humedad y además deben proporcionarse también la elevación de la superficie y condiciones de por ejemplo hielo marino si estamos corriendo este modelo en las regiones polos o temperaturas de superficie del marino el modelo Woff fue desarrollado por comunidades operativas y de investigación para la comunidad meteorología y las ciencias atmosféricas pero ahora hay muchas comunidades diferentes que están usando el modelo Woff también el modelo Woff tiene dos núcleos dos núcleos dinámicos uno ARW Advanced Research Woff y otro NMM Non-Ageistetic Meta Scale Model el modelo básicamente estamos usando mostrando en muchas aplicaciones básicamente el modelo de parte del ARW breve bueno la idea de este subcomponente son sistemas de asimilación de datos de una arquitectura de software computable con computación paralelo y sensibilidad del sistema y el modelo Woff básicamente tiene diferentes subgrupos ya estamos ahora haciendo diferentes simulaciones tenemos que proporcionar diferentes grupos de datos voy a hablar eso más detallado en el siguiente diapositiva después de hablar sobre la configuración de las grillas del modelo que es cuál es la información simple del modelo Woff el modelo Woff totalmente comprimible eulariano y no hidrostático con una opción hidrostático en tiempo de ejecución ya hablamos un poco pero vamos a repetir que es hidrostático no hidrostático modelos atmosféricos en el que no se realiza la aproximación hidrostática por lo que se resuelva la ecuación del momento vertical o turbulencia se llama non hidrostático no hidrostático esto permite es importante usar o activar esta opción porque esto permite utilizar con éxito modelos no hidrostáticos para escalas horizontales del orden de unos cientos metros y resolviendo para circulaciones de mesoescala de pequeña y como convección o circulaciones verticales de la turbulencia entonces el modelo Woff tiene una buena capacitación de resolver esos importantes fenómonos procesos físicos es una escala muy pequeña el modelo ahora vamos a mirar las grillas verticales y horizontales en la grilla vertical el modelo utiliza coordenadas verticales híbridas de presión sigma que siguen el terreno y la parte superior del modelo es una superficie de presión de constante entonces esta es la última versión las versiones anteriores tuvieron solamente terrain following la presión sigma solamente está siguiendo el terreno pero ahora hay una opción nueva de híbrida hasta un nivel de la atmósfera es como terra inflowing pero luego la parte superior del modelo es una superficie de presión constante y es muy importante muchos modelos tienen esta configuración de la grilla vertical sigma pressure vertical o sigma presión sigma es una coordenada vertical para modelos atmosféricos definida como la diferencia de presión y su valor en la parte superior de la atmósfera del modelo normalizado por el valor superficial de esta diferencia en términos de horizontal el modelo usando la grilla de aracaba c es muy común un tipo de la grilla horizontal en muchos modelos y qué significa eso cuando miramos la configuración de la aracaba c los variables en la en la aracaba c variables de la mesa max points como en el centro de cada grilla están centro de cada grilla en la aracaba c están proporcionando este max points como presión temperatura o humedad y adentro de este puntos de centro tenemos puntos de u puntos de u el componente del viento horizontal ya se calcula en los lados izquierdo este puntos verdes y derecho de una celda de grilla y puntos de v este puntos lineas cortitas verticales en color roja la componente del viento horizontal perdón viento vertical y viento meridional se calcula en el centro de los lados superior y inferior y luego tenemos puntos de stagger los puntos que definen en las esquinas de la celda de cada de la grilla de masa este estos puntos de círculos bueno vamos a ver la descripción del modelo esta es una muestra que podemos contar mucho más cosas cuando estamos hablando del modelo ya podemos describir la configuración de todo modelo en una escama usando por esta diapositiva parece complicada cierto hay muchas componentes que están conectando cada cint pero cuando dividimos diferentes partes básicamente el modelo es la idea del modelo es simple primero en primera parte necesitamos datos datos para la topografía o datos para forzar el modelo como condiciones de borde condiciones de inicial entonces esta primera parte una parte muy importante en general mucha gente piensa que la parte más complicada es la parte que estamos corriendo el modelo pero en mi opinión no es más fácil si tenemos una buena configuración solamente necesitamos correr el modelo liso lo más complicado parte del modelo de humor al menos en mi experiencia es proporcionar datos el primer parte y última parte post procesamiento visualización entonces después de preparar los datos en la primera parte estamos listos para la segunda parte la función esta segunda parte se llama creo que Miguel va a hablar o mostrar más cosas en la segunda parte es como sistema de procesamiento para definir la grilla el dominio proyección y luego en la tercera parte ya tenemos el código principal del modelo box para correr el modelo y luego tenemos resultados tenemos diferentes programas para procesar para visualizar las salidas del modelo las salidas del modelo hay diferentes programas pero las salidas del modelo es un formato de NECDF pero la entrada no es NECDF es el formato grid ya por esta razón esta parte voy a mostrar más ejemplos cuál es la idea del VPS cuando estamos corriendo un modelo y bueno hay varios puntos importantes para el parte del VPS para preparar o crear un dominio este por ejemplo una grilla arcava C pero en una configuración de NECDF como dominios multidominios por ejemplo en la configuración A tenemos un dominio principal y este dominio principal es básicamente ya gracias Miguel este dominio principal es básicamente dominio principal de dominios interiores que estamos proporcionando data de este dominio uno y condiciones de borde lateral de borde tiene dos partes pero Miguel y yo estoy en 50 minutos creo que tengo 10 minutos porque en vez de unos pocos minutos más entonces dame 10 minutos unos 7 ya ahora 51 entonces nuevo minuto voy a voy a terminar entonces en esta parte de condiciones de borde lateral de tenemos zona específica zona de relajación lo más importante acá zona de relajación o buffer zona están diseñadas para integrar integrar posimientos de resolución gruesa en las grillas de alta resolución porque tenemos acá una condición de borde de modelo global en diferentes resoluciones acá tenemos una resolución tan alta entonces hay que relajar hay que adaptar las condiciones de borde en la resolución de modelo regional entonces en la configuración del dominio hay que configurar bien la zona de relajación también hay importantes partes de la parametrización del modelo como microfísica parametrización de cúmulos física de superficie física de la capa límite planetaria y física de las radiaciones atmosféricas voy a mostrar solamente el parte microfísica ya en el modelo tenemos muchas opciones de microfísica la idea de microfísica es básicamente proporcionar tendencias de humedad y calor atmosférico y tasas microfísicas y lluvia de superficie está consolado básicamente liberación de calor latente adentro de diferentes procesos como condensación evaporación con relación y también otro parámetro muy importante tipos de particulares estamos hablando de nubes o cristales de hielo o granizo o también en algunos casos podemos observar una mezcla de diferentes tipos de particulares en modelo hay diferentes opciones una opción por que no podemos elegir un que que igual va a mostrar creo el número uno porque en una escama de césar acá una parametrización simple solamente tenemos lluvia cálida no tenemos y ahora tenemos más opciones más sofisticadas porque este escama de seis clases de momento único está incluyendo no solamente lluvia incluyendo por ejemplo agua de nubes cristales de hielo granizo y es una función de cada tipo de particular y frecuencia de la concentración de cada particular también es posible mostrar e influir en la configuración microfísica y otra opción de la parametrización de cúmulos hay varias opciones de parametrización cúmulos la idea de esta parte es básicamente si activamos la parametrización de cúmulos o microfísica es básicamente estamos haciendo una parametrización pero por ejemplo si no queremos hacer la parametrización de cúmulos por un área de la cordillera tenemos que definir bien la resolución de la simulación si tenemos una simulación de 3 kilómetros podemos hacer off de la opción cúmulos en NEMIS poner cero significa no queremos usar la parametrización cúmulos en lugar de parametrización queremos que el modelo va a resolver éticamente los procesos de cúmulos pero no podemos hacerlo por cada resolución para hacer eso hay que tener una resolución al menos 3 kilómetros algunos casos funcionan de bien también en 5 kilómetros pero hay que hacer simulaciones de la sensibilidad bueno hay también otros componentes de la parametrización como radiación o superficie pero voy a por último 5 minutos yo creo que ya estamos usando el electroro si quieren si necesitan instalar el modelo en su computador hay que tener algunos programas algunos software para para hacer listo la configuración para hacer listo del 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 paquete del web ahora voy a mostrar los ejemplos y luego voy a terminar un ejemplo de las simulaciones a largo plazo sobre la península antártica ya hicimos este proyecto con polar es una versión polar optimizada del modelo golf pero en una manera muy similar excepto algunos parámetros de hielo marino este dominio tenemos dos dominios ya y acá en nameless vps es un primer el el parte de la preparación dominio grillas proyecciones acá tenemos dos dominios y tenemos la fecha primera fecha y última fecha luego algunos parámetros del dominio ya proyección grilla la resolución la el puntos de centro de latitud y longitud y luego tenemos dos salidas porque tenemos dos dominios y cada salida tiene características de cada dominio como topografía proyección números de grilla luego tenemos el estamos todavía en el parte vps acá después de definir el dominio tenemos que usar esta herramienta un grip porque estamos usando un dato de entrada en un formato de grip ya en este herramienta de un grip extrae campos meteorológicos de archivos grip este archivo se puede incluir campos en superficie y la atmósfera o hielo marino o el océano de superficie y luego tenemos que interpolar este campo aún no estamos en la resolución del domingo aún estamos en el parte de la extracción del dato de condiciones de bordes interpolación de datos tenemos que interpolar este dato a las grillas de modelo box en una resolución más alta ya este se llama esta herramienta se llama metric ya interpola horizontalmente los campos meteorológicos de angry a las grillas del modelo definida por por que o grip bueno name es la función de name es básicamente para dar un breve resumen definir parámetros de dominio número de dominio fecha inicio y resolución y tipo de proyecto luego vamos a ejecutar el modelo el parte de ARW acá estamos corriendo el modelo box pero ahora estamos usando otro name 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 input voy a terminar Miguel en dos minutos más en modelo en parte del ejecutar ya estamos listos después de definir y interpolar los datos ya estamos corriendo ahora el modelo vórtice luego tenemos salida salida para cada dominio y salida para cada tiempo de paso que definimos en el scripto name input acá el name input tiene una funcionalidad de determinar qué parametrizaciones estamos usando acá físicos microfísica cúmulos radiación o algunos parámetros de la calculación de resolución de las ecuaciones y algunos parámetros de tiempo de paso bien acá bueno hay que validar evaluar los resultados y luego podemos si tenemos confianza podemos mostrar las proyecciones y por última parte un ejemplo para Chile un evento río atmosférico entre mayo del 2018 ocurre en Chile Sur y en este trabajo ya tenemos una configuración del modelo acá por ejemplo usamos tres kilómetros en las proyecciones antártico usamos 15 kilómetros porque no tuvimos que preocupar por eventos o microfísicos o procesos más detallados pero en este evento usamos este dominio esta configuración en tres kilómetros y por diferentes opciones de microfísica ya por diferente microfísica y diferentes parametrización de cumulus para obtener qué configuración de física está más cerca de la observación esta es la observación un producto satélite y luego después de tener una confianza por una configuración corremos el modelo y analizamos los resultados yo creo que estoy listo Miguel creo que tienes más ejemplos más explicaciones para los participantes para tener una idea más clara de cómo ejecutar el modelo cómo configurar los dominios del modelo y muchas gracias creo que tengo algunas preguntas voy a escribir las respuestas en el chat y luego voy a pasar mi turno a Miguel muchas gracias gracias Denis yo creo que quizás estamos un poquito cansados así que dejemos un receso de 5 minutos ahí si quieren dejan preguntas en el chat y volvemos a las 15 41 parte de Denis gracias por pender la cámara ahí está Raúl Dalia Dolás bien entonces ahora como llegamos a la parte más práctica hay ideas que interactuemos para que el curso no sea tan como de cátedra sino que más bien práctico invito a quienes puedan que prendan sus cámaras y lo más probable es que va a ser muchas dudas así que si nos vemos al menos voy a poder percibir si es que se está siguiendo lo que estamos mostrando entonces bien vamos a ahora compartir mi pantalla no sé bien deberían estar viendo toda mi pantalla lo primero que les quiero pedir que hagamos es que cada persona fue asignada a un usuario dentro del Estraru y quisiera que puedan ingresar debería ser Student me parece que desde no sé 50 hacia un número muy alto y una vez que entren en el Estraru deberían tener cargadas las siguientes carpetas la carpeta condición inicial y condición de borde por favor si no se ve mi monitor yo estoy viendo ahora una terminal me avisa el source que es de donde se obtuvieron los archivos para poder compilarlos en los computadores en el servidor la carpeta WPS que lo que decía Dennis que es el Work Processing System que es para poder dar las condiciones iniciales y de borde de exploración entre otras cosas la carpeta de los datos estáticos por ejemplo cuál es la elevación albedo la cobertura vegetal promedio etcétera y finalmente la carpeta Word entonces deberíamos tener estas cuatro carpetas y la primera parte de esta segunda parte del curso la vamos a desarrollar en WPS entonces al ingresar al WPS y consultar lo que tenemos deberíamos tener tres archivos .exe que son los más importantes para poder preprocesar la información que es el ejecutado el ejeo grid metgrid y el ungrid y toda esta información es lo que vamos a ir compilando en la medida que vamos a hacer el caso de estudio y también el archivo por supuesto namelist que es el archivo madre que nosotros vamos a utilizar para poder configurar el dominio del caso de estudio entonces si alguna persona por ese motivo no lo tiene lo puede decir por el chat ya vamos entonces ahora a la presentación propiamente tal y vamos a ir parando paso a paso para poder ir avanzando en estas cosas entonces solamente decir que bueno mi nombre es Miguel Lago Zúñiga trabajo en la Universidad de Chile y llevo más de un año ya realizando simulaciones en del sistema del estar o acuilda y parte de este material lo obtuve del curso que tomé en ENCAP en particular las láminas de Michael Judah y Dave Gil me ayudaron bastante para preparar esto entonces lo que vamos a ver en primer lugar es cómo vamos a definir un dominio en WPS perdón acá que ocupe el español porque estos son siglas en inglés vamos a ver por qué importa elegir la proyección cómo elegir guillas y qué condiciones iniciales y de orden vamos a usar finalmente vamos a ver cómo configurar una simulación en Word y por supuesto ejecutarla a través del extractor que es distinto que si usted lo compila en cualquier otro computador y finalmente la última parte va a ser visualizar así que como el curso es bien corto el curso que se hace en ENCAR dura una semana en jornada completa y dan teorías y cosas así que estamos acá haciendo un gran esfuerzo con Dennis por enseñar todo esto en tres horas y vamos a terminar con una visualización breve a través de ENCIV entonces primero tener en cuenta que Word funciona con estos dos como clúster el primero es este sistema de preprocesamiento donde vamos a preparar la información a través de la información geográfica estática por ejemplo altura como les decía albedo otro tipo de variables y por supuesto con datos meteorológicos que van a servir como condiciones iniciales y de Word esto entra en la primera caja que es todo lo que es preprocesamiento para poder ejecutar exitosamente una simulación en Word y finalmente está Word propiamente tal que una vez compilado digamos y ejecutando las condiciones iniciales de Word ya ejecutar Word es es mucho menos emocionante es mucho más rápido entonces vamos a partir primero por la parte geogrid que es lo que hacemos este es un pequeño ejercicio de por qué importa que las personas que están detrás del computador sepan qué es lo que se está haciendo es que por ejemplo qué proyección geográfica utiliza si por ejemplo estamos trabajando acá en un dominio en parte de Europa Norte de África y de Asia y ocupamos por ejemplo una proyección del tipo Mercator vamos a encontrar que si nosotros queremos configurar un dominio por ejemplo de 12 kilómetros de resolución horizontal esta resolución al usar esta proyección se va a mover entre 9,9 kilómetros y 14,6 kilómetros es decir van a haber partes de mi dominio donde aunque yo les especifique que tenía 12 kilómetros por un tema de proyección esto se va a mover entre 10 y casi 15 kilómetros entonces ciertamente es algo no deseable mientras que si ocupo por ejemplo una proyección Lambert en el mismo dominio estas distancias nominales se van a mover entre 11,7 y 12,1 es decir va a estar mucho más cerca de la resolución nominal que yo le di a mi modelo entonces esto efectivamente importa entonces en GeoBrill lo que hacemos es definir entre otras cosas la proyección donde típicamente tiene que estar establecer en qué parte de lo que estamos hay proyecciones que funcionan bien en los polos otras globales en fin pero esencialmente tienen que definir alguna referencia que queremos que sea la referencia real o sea en este punto las coordenadas efectivamente van a ser aquellas que van a definir todo mi dominio además va a haber un delta x y un delta y que define qué tan espaciado van a estar nominalmente cada celda del modelo y cuántos puntos de grilla voy a tener en la resolución horizontal y en la resolución vertical entonces todas estas cosas se configuran desde el namelist del WPS que es lo que vamos a hacer también GeoGrid lo que hace es interpola estos datos es campos estáticos si nuestra grilla es de 20 kilómetros de 30 kilómetros necesitamos esa información a ese nivel de agregación por lo tanto todo lo que es máscara tierra topografía vegetación va a ser interpolada a la resolución que nosotros le vamos a dar al programa esencialmente eso es lo que hace GeoGrid estoy pasando una barrilla muy rápido un Grib lo que hace esencialmente descomprime condiciones de borde que vienen en un formato que se llama Grib y es una forma eficiente de compilar información que tiene una respectiva tabla de valores VTable donde traduce la información que está en cada píxel a alguna información que sea interpretable en lenguaje de máquinas como supercomputador para que esa consulta sea más eficiente cómo se une a VTable básicamente es un diccionario donde en el fondo dice mire si usted en este nivel tiene el valor digamos 100 significa que es un campo de temperatura si tiene el valor por ejemplo 101 significa que está trabajando con la presión a nivel del mar y cada VTable depende de las condiciones iniciales y de otras que usted está utilizando si usted utiliza por ejemplo Interim ERA5 GFS todo va a tener su propia respectiva VTable que es lo que interpreta el WPS para poder identificar cuáles son los campos que estamos viendo en el archivo que yo estoy entregando entonces lo que hace un grid esencialmente se extrae campos meteorológicos si es necesario estima valores por ejemplo humedad relativa a partir de temperatura y humedad específica a través de la y termodinámica y crea archivos intermedios entonces esto es lo que hace un grid y por último METGrid lo que hace como les decía Denise interpola información y no solo interpola en la grilla que yo le estoy dando sino que también realiza proyecciones me refiero rotación de coordenadas ciertamente hay dominios que pueden tener una cierta curvatura y la dirección X va a seguir esa curvatura entonces no necesariamente va a coincidir con la dirección exacta de este oeste zonal sino que va a ser una coordenada digamos curvada y toda esta rotación por ejemplo de vientos las hace METGrid antes de ingresarlas a poder correr un modelo propiamente entonces estos archivos de salida de METGrid contienen tanto los campos estáticos interpolados como los meteorológicos interpolados y todo a la grilla que ya definió GeoGrid en una nuez esencialmente lo que hicimos fue definir el dominio extraer y traducir condiciones de borde y generar un archivo intermedio que si es capaz de leer Word a través del programa REO entonces eso fue muy rápido pero eso es lo que vamos a empezar a trabajar ahora entonces vamos ahora a nuestra cuenta y para visualizar el archivo de configuración bueno cada persona puede tener su propia visualización de visores pero la que yo ocupo más es BIM y vamos a abrir el archivo de configuración de de este de WPS entonces esencialmente lo que tenemos acá es bastante información primero vamos a identificar cuántos dominios queremos hacer yo no sé si se pueden hacer acá encuestas voy a dejar de compartir un momento pero me interesa saber si pueden levantar la manito con un emoticol o la mano con la cámara levantada quienes han ejecutado alguna vez Word en su vida no las personas que están ya hay Raúl y no ya entonces hay personas que sí tienen experiencia en esto y personas que están aprendiendo entonces hacia allá vamos a avanzar en esta como nivelación por así decirlo entonces vamos dicho eso entonces vamos a hacer solamente un dominio quienes han configurado o han corrido una vez Word pueden jugar bajo su propio riesgo en hacer más dominio pero ahora vamos a utilizar solamente uno entonces lo primero que vamos a editar y para editar este archivo con la letra I en su teclado deberían ser capaces de editar este archivo y lo que vamos a ¿Cuál es el archivo de configuración? ¿Cuál es el nombre? El nameless entonces estamos en en su usuario en el directorio WPS estamos viendo la en la configuración de WPS entonces estábamos acá ¿no es cierto? y con la letra I estábamos editando este archivo y vamos a dejar configurado solamente un dominio ¿Por qué? porque así esto va a demorarse bastante menos y va a ser un poco más dinámica el taller entonces los datos inicialmente acá estaban pensados para una simulación más o menos larga entre las doce UTC del veintinueve de enero del dos mil veintiuno hasta las cero UTC perdón de el primero de febrero del dos mil veintiuno entonces para hacer esto un poco más rápido lo vamos a dejar hasta el treinta de enero de ese año esto está en UTC entonces vamos como es un evento que también tuvo convección podría ser interesante mirar lo que pasó en la tarde entonces podríamos iniciar así como jugando de repente vamos a inicializar esta simulación a las doce horas UTC que sería aproximadamente a las ocho de la mañana dependiendo horario de invierno o verano y va a terminar perdón a las veintidres horas es decir vamos a hacer solamente once horas de simulación quienes editen o quieran correr dos dominios sanidados tienen que editar los dos campos poner exactamente la misma información porque si no vamos a tener después problemas con la con el archivo de configuración de Word estoy teniendo un problema con mi name list voy a tener que editarlo nuevamente entonces ya esencialmente vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a visualizar qué es lo que estamos haciendo dónde está nuestro dominio pero primero vamos a terminar de configurar esto que está acá entonces son once horas de simulación y el intervalo de en segundos que aparece acá esencialmente es cada cuántas horas viene mi condición de borde que son cada tres horas porque es un un reanálisis y fs que viene cada tres horas entonces esta es la configuración inicial que vamos a definir en términos del tiempo como lo primero que hay que correr es geobrid vamos a mirar ahora qué es lo que hace esta parte del archivo de configuración miguel si una consulta ahí dijiste entonces que son el intervalo depende de de la información de entrada que venga del forzante en este caso el gfs exactamente no depende de y en qué minuto yo puedo configurar que las simulaciones sean cada una hora en vez de en en word en word acá estamos preprocesando porque wps preprocesando claro esto es todo lo que es condición inicial de borde y parte geográfica en la grilla que yo decí si yo quiero una una resolución cada un segundo eso lo vamos a hacer después en la configuración de word pero esto es preprocesamiento miguel otra consultita corta si tomás si si vamos a correr un puro dominio no habría que poner dos fechas en start date y en end date o si no es claro efectivamente nosotros podemos acá poner en cómo se llama esto en lo que está después de la coma en start date podemos poner cualquier cosa porque si ponemos máximo dominio uno este archivo de configuración va a omitir todo lo que está después de la primera coma entonces podemos poner puras cabezas de pescado paleoclimático word no lo va a leer no va a ignorar pero si pusiéramos por ejemplo tres dominios ya ahí sí que tendría que configurar dos start date y dos end date y si son tres dominios tres y así siguiendo con las comas como hacia los lados ¿cierto? poniendo más ya vale gracias de nada no sé ya entonces acá una cosa no está necesariamente en orden lógico así que voy a partir por lo que a mí me parece más lógico necesariamente que es bueno a qué resolución yo quiero correr mi dominio y acá Denis les habló mucho de la física hay procesos que por ejemplo son de escala sinóptica que se ven a resolución por ejemplo de 30 kilómetros de 50 kilómetros pero si yo quiero resolver procesos de escala más fina incluso convección por ejemplo necesito ya irme a 3 kilómetros que son resoluciones muy finas entonces estas resoluciones de X y de Y esencialmente son las que usted va a mover para decir a qué qué resolución tiene el dominio más grande ¿sí? en este caso tengo acá seteado 27 kilómetros usted lo puede mover pero trate de no de no ir a un kilómetro porque si no no va a alcanzar a ver su su resultado en lo que va el curso también como les decía en las láminas está E W y E SN son el número de celdas que están en la dirección este-oeste y norte-sul MAP PROJECTION está la proyección que estamos utilizando donde estamos dando una referencia de latitud a 33 grados sur una longitud de referencia de 80 grados oeste y estamos dando dos latitudes digamos de referencia una a 32 y otra a 34 nos estamos asegurando que entre 32 y 34 mi dominio tenga efectivamente 27 kilómetros esta es en metros de resolución horizontal y también acá está una longitud que se especifica algo muy importante que todas las personas que están acá tienen que cambiar es que esta última línea Geo Data Path hace referencia a los datos estáticos de Word ya que están previamente cargados en sus usuarios si ustedes por ejemplo estuvieran en una agencia meteorológica probablemente esto no va a estar en sus usuarios sino que va a estar en una carpeta digamos madre pero en este caso Geo Data Path si usted se llama usuario 80 en Leftaru tiene que poner acá student 80 tiene que poner acá student 80 yo en este caso mi cuenta es student 16 y está referenciado a student 16 pero esta carpeta está cargada en cada una de las cuentas y eso es todo lo que vamos a editar de el archivo namelifts .ws entonces para para guardar escape los puntos wq y ya guardamos la información entonces ahora vamos a cargar algunos módulos que les pueden ser bastante útiles y la mañana si te hago una consulta lo que hicimos recién fue definir el dominio pero no no el dominio de relajación sino el dominio donde realmente vamos a hacer como como se define el dominio de relajación se hace en esta instancia o después es una muy buena pregunta esencialmente lo que lo que el dominio de relajación típicamente uno trata de setearlo lo más lejos posible de tu zona de estudio entonces si por ejemplo te interesa una cuenca por ejemplo en el amazon tu zona de relajación tiene que estar lo más lejos posible de la cuenca del amazon entonces con los con los módulos que ahora vamos a cargar vamos a poder visualizar el dominio que estamos configurando y ahí vamos a ver esencialmente qué tan lejos estamos de mi dominio y si es suficiente o no esa zona de relajación típicamente no entramos a ese nivel de detalle de cuántas celdas o cuántas grillas están en la zona de relajación pero lo vamos a ver ahora con los módulos que cargamos entonces yo voy a dejar acá en el chat los comandos deberían escribir exactamente ese comando que lo que hace es cargar un módulo que está previamente compilado en el Starwakolda y luego dentro de la misma carpeta WPS van a correr el segundo comando que les indiqué entonces con esta información si todo sale bien se debería empezar a cargar una imagen justo en la mañana estaba como muy muy lento esto esperemos que ahora no sea tan tan lento pero algo se me empieza a ver a mí no sé si a ustedes se les ve algo igual de lento igual de rápido yo creo que es porque el Starwakolda está pidiendo un poco de receso pero se empiezan a cargar algunas letras pero esencialmente lo que estamos viendo en el cuadrado cargaste primero el módulo Javier si si está cargado me dice que ocurre cerca de la línea 1551 tiro varios a mí igual no sale lo mismo ¿alguien más le sale lo mismo? a mí también a mí también wow eso nos ponen dos cuentas en la mañana y no debería pasar entonces ¿están en el WPS? sí ¿en esa directoria? sí ya chuta es que yo cuando tengo que ver imágenes tengo que hacer SSH distinto con ahí está y no lo hice ahora ya entonces ya eso puede ser entonces vamos a antes de ayudarles cómo se hace porque no quiero perder cómo esta imagen que se me está cargando de forma lenteja ¿alguien sí se le cargó la imagen? ¿o se está cargando? sí Andrés sí ya al menos a una persona le cargó el dominio entonces si se cargó bien y ahí les voy a mostrar cómo se deberían reconectar debería haberse una cosa así esto se está demorando mucho en cargar pero cuando el claro está un poco más relajado no se demora tanto que acá básicamente dice WPS Domain Configuration y el cuadro que tenemos acá es el ¿cómo se llama esto? es el dominio completo el dominio madre si se terminase de cargar debería aparecer otro rectángulo en torno a los 32 y 34 que fue la zona que definimos como la parte de Chile Central igual lamento un poco lo que lo que está pasando porque no podemos ver o entender algunas cosas del WPS yo también cuando hice las pruebas el fin de semana voló pero como hoy día estamos a Marte la gente trabaja más está un poco más lento pero efectivamente acá José puso cómo acceder vía SSH con con un módulo para poder visualizar alguna salida entonces si esto se hace no sé incluso se me quedó pegado a mi terminar así que voy a tener que hacer lo mismo que ustedes si se sigue viendo mi pantalla entonces esencialmente que están desde desde Linux es este el protocolo es agregar bueno el menos Y o el menos X dependiendo de lo que ustedes generalmente utilizaron funciona con menos Y mayúscula su contraseña y ya deberían ser capaces de abrir estas imágenes cuando las genero fíjense que el estado está bastante ocupado o sea no hay ninguna partición slim disponible que son las que vamos a utilizar vamos a ver cómo nos va ahí cuando tiremos todas las simulaciones a configurar bien entonces estando ya en WPS ahora lo que vamos a hacer vamos a voy a seguir presentando acá y vamos a mostrar ahí las cosas que vamos a seguir editando entonces la presentación les va a quedar disponible como les decía en el name list es muy importante que editen este student porque si no lo editan les va a pedir que les está diciendo anda a buscar tu archivo otra cuenta y no necesariamente va a tener acceso a esa cuenta o sea no van a poder crear los campos de estado y ahora vamos a ejecutar el el comando ¿sí? entonces les voy a dejar nuevamente los códigos que tienen que ejecutar en el chat es simplemente ejecutar el el perdón el de esta manera y como estoy en este caso yo corriendo un dominio lo que está diciendo mira estoy ejecutando un dominio acá el WPS está configurado en forma serial por eso estamos viendo lo que está haciendo el computador en estos momentos está calculando por ejemplo la la distorsión que tiene el mapa está rotando vientos bueno hizo un montón de otras cosas y procesó por ejemplo albedo alturas metros en fin y si se ejecutó correctamente aparece un mensaje de los que nos gusta leerlo ¿cierto? ¿alguien pudo correr adecuadamente Geogrid? yo sí pude ¿sí? ya salió lo mismo que tú ya súper igual gracias entonces vamos vamos por buen camino entonces seguimos ahora compartiendo y si ahora volvemos a nuestro directorio en ls vemos que debieron haber aparecido acá para quienes configuraron un dominio como en mi caso debería haber aparecido este mensaje es este archivo que es un archivo que tiene todos los componentes geográficos que yo especifique en mi nameless es decir la proyección la el delta x a delta y y ¿cómo se llama esto? y en todo el dominio quienes configuraron dos dominios les debería haber aparecido este archivo duplicado entonces eso fue muy rápido el dominio en sí si lo recordamos acá en el nameless tenía solamente 150 por 130 celdas o sea tampoco era un dominio tan grande por eso fue relativamente rápido el proceso entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte que es el el metil entonces bueno esto fue lo que intentamos hacer visualizar nuestro dominio no sé si alguien estando de otra parte se le cargó efectivamente su dominio pero pero era esa imagen que yo intenté cargar y que tuve que después cerrar mi terminal porque se quedó pegado la comunicación entonces no lo voy a intentar de nuevo para que tengamos posibilidad de éxito disculpa tú puedes compartir esa presentación para acceder directamente a los comandos y no al chat sí podría pero en el receso porque ahora tengo que habilitar permiso vale 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 sí en el receso la puedo compartir para dejarla con sí ahí veo cómo cómo se las hago llegar en un receso que tenga entonces ya entonces recordemos que por ahora lo único que está en mi WPS es este archivo por ejemplo que yo que yo acabo de cargar o sea que acabo de crear a través de GeoGrid si yo voy un directorio hacia atrás y consulto por ejemplo mis condiciones iniciales y de guardia lo que voy a ver son archivos de GFS que tiene esta extensión en GRIP 2 y que están partiendo desde el 23 de enero del 2021 y están en otro directorio del Estraro pero que están dentro de mi misma cuenta nuevamente no es cierto sabemos que las cuentas en Estraro tienen un cierto límite máximo de almacenar entonces a veces hay que pedir permiso por ejemplo para tener durante cierto tiempo más capacidad si quiero tener una situación más larga solamente para almacenar las condiciones iniciales y de guardia entonces lo primero que vamos a hacer va a ser linkear mis archivos a ¿cómo se llama esto? al WPS o sea tengo que estar nuevamente en WPS y voy a dejarles acá en el chat el comando que tienen que corregir no lo copien el tiro fíjense que donde dice student 80 aparezca su student que es la cuenta que ustedes están utilizando en mi caso como estoy en student 16 lo que está haciendo este código está linkeando a través de un programa en bash que está reconfigurado en WPS y está diciendo tráeme todos los archivos que están en este directorio que empiezan con FNL si yo tuviese 10 años de simulación me va a traer los 10 años pero porque me permito poner acá este como asterisco al final porque sé que son pocos dados entonces si yo ejecuto este comando y nuevamente veo mi directorio ls veo que aparecen unos archivos que se llaman grid file que están codificados por letras a triple A hasta AB entonces esencialmente los traduce o los linkea a un lenguaje que puede interpretar WPS pero como les decía los archivos de grid necesitan una tabla diccionario que traduzca esta información y como yo sé que estas simulaciones son de GFS y tienen su propia Vtable yo le estoy diciendo mira todo lo que tú trajiste interprétalo a través de esta Vtable que es de el GFS lo que está haciendo esto como les decía perdón no hay que sea redundante es que estoy diciéndole a WPS cómo interpretar los campos que están dentro de de cada uno de estos archivos de internet y con esto yo puedo ahora ejecutar el comando un grid un grid perdón es lo que hace es como les decía traducir la información de las condiciones iniciales y de borde de mi modelo para poder ser interpretadas por WOLF entonces si hago esto perdón voy a tener acá que editar el el namelist y no estoy diciendo que esto es cada tres horas pero le di once horas de simulación entonces claramente me alegó y bueno que pasó esto porque si vemos que no todo es como color de hormigas sino que también tenemos que o sea color de rosa sino que tenemos que entender lo que estamos haciendo efectivamente mi formación era cada tres horas así que como yo quiero que esto se demore poco voy a editar este comando y lo voy a dejar cada 21 hasta las 21 horas si estoy siendo aún más restrictivo entonces voy a hacer solamente nueve horas de simulación y ahora sí no debería tener problemas ¿por qué no me reclamó antes WPS porque con GeoGrid solamente configuré la grilla en ninguna parte interpone los campos meteorológicos pero ahora sí como tenía una inconsistencia entre mis datos empieza a procesar y no se demora tanto los números que aparecen acá a la izquierda son los niveles de presión y las letras X que aparecen ahí son los campos que está leyendo entonces cuando hay una X es porque está ese campo dentro de las condiciones iniciales y de orden aquí justo se había quedado pegado en un encabezado pero donde está la altura geopotencial presión temperatura humedad vientos y esto si es un solo dominio no debería demorarse tanto típicamente se demora aproximadamente como casi un segundo por como por hora de las condiciones iniciales yo creo que ahora se está demorando un poquito más porque debemos haber varios usuarios corriendo a esto y no sé si me pueden corregir ahí desde desde el laboratorio en el HPC pero como acá no estamos ejecutando ningún job ningún trabajo en el Startup esto se está corriendo en el sistema de como de y que preprocesa las peticiones de los usuarios al Startup entonces estamos ocupando recursos que en realidad no son no estamos sacando toda la potencia del Startup sino que estamos corriendo con el computador con la máquina de entrada y estamos acá varias personas haciendo lo mismo ¿sí? Mira me salió un error a mí que lo voy a compartir aquí en el chat no sé si a alguien más le salió el mismo error no salió el mismo error a mí oye yo tengo el mismo error y eso lo está tratando de solucionar pero yo creo que es porque los archivos en las condiciones iniciales de borde llegan hasta el 30 a las 18 después se salta a las 31 a las 0 porque están cada 6 horas no cada 3 puede ser es el de todas maneras igual esa interpolación ahí el Javier si Javier prueba dándole si partimos las 12 dale hasta las 18 o hasta las 12 del día siguiente por ahí las 18 a alguien ya le terminó de correr porque no sé si soy yo que está como muy lento pero esto debería ser muy rápido pero todavía está corriendo y era una consulta que era lo que había que corregir en el name list el dato final la fecha final y por qué lo tuve que editar porque yo le estaba diciendo que creara estas condiciones cada 3 horas pero le había dicho que partiera a las 12 del día y terminara a las 11 de la noche se no le calzaba el delta T de las condiciones con la desagregación temporal que yo hice entonces lo que lo que yo edité después fue como adelantarlo hasta las 21 horas ya vale Miguel posee las 18 ahora me aparece que otro mensaje que no sé si terminó ejecutaste un grid sí me deja copiar que me dice que dice que ah que no puede sobreescribir un archivo ya existente ah ya en ese caso Javier tienes que nls remover con rm espacio el nombre de los archivos como que se deberían llamar file un pfile y un file si solo son los pfiles si tengo los pfiles si sale pfile dos puntos ya entonces deberías ejecutar este comando rm espacio pfile sí claro y con eso lo borras y luego volves a ejecutar por favor no escriban por ningún motivo rm espacio asterisco porque si no se acabó el curso para ustedes porque borra todo lo que está dentro de la cartera así que sean muy cuidadosos y cuidosos cuando ocupen este comando yo tengo otro error en el un tema de conversión ya a ver Diego eh ya a Tomás le corrió hasta el 31 de enero hasta las 18 de repente Diego prueba con editar nuevamente el namelist hasta las 18 si eh a mí me llama la atención que se esté demorando tanto en en mi cuenta que soy el que está relatando esta parte práctica eh pero aproveché mucho tiempo como para para rellenar ya llegó en mi caso hasta las 18 horas si pero se está demorando bastante esto no es para nada común eh debe ser estoy ahora especulando pero los eh este tipo de trabajo se lo estamos pidiendo a muchos usuarios y que no está propiamente tal en toda la capacidad del de Electrar o Acorda eh debemos estar exigiendo harto a la máquina eh pero que bueno Tomás que ya 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 te corrió bien ¿alguien más le corrió bien el 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 término a mí ya terminó por lo menos sale su sexo así que ya super super no sé si de repente eh Tomás puedes por favor compartir tu tu pantalla no sé si si tienes previsos para hacerlo no es que estoy en otro computador trabajando es el mismo que estoy conectado a la reunión ya ya ok eh Fabián tú tú puedes compartir tu pantalla sí sí no hay problema eh ¿comparto a terminar? sí pero ahí está eso es lo último que no sé ya perfecto entonces si puedes por favor eh eh escribir el S para ver qué es lo que es tanto ahí está ya entonces eh fíjense que ahora en el directorio de Javier aparecieron tres archivos el file dos puntos veinte veintiuno cero uno treinta doce el file veinte veintiuno cero uno treinta quince el file veinte veintiuno cero uno treinta y un bajo dieciocho es decir le creó tres eh archivos intermedios eh exitosamente eh con el programa ungrito o sea es decir se los tradujo y está está bien bien Javier gracias eh alguien más logró eh se le ejecutó correctamente ¿pueden mostrar el link list Javier? a ver cómo la configuraste ¿puedo? sí a mí me influyó bien ahora a mí también hasta el dieciocho treinta ya y ahí por ejemplo eh porque la segunda fecha de la segunda animación es hasta el veintiuno a las veintiuno horas primero veintiuno el segundo ¿eso hay un problema con eso? o está bien ah es que puse dos uno entonces no debería pescar lo que está ahí el después perfecto no pero eh a mí me hace el mismo error que me habían puesto en el chat así que efectivamente hay que hacerlo eh como las condiciones iniciales efectivamente están cada tres horas también hay que a cada seis horas perdón hay que hacerlo como múltiulos de de seis este start day y este end day así que pido perdón por eso entonces en el en el name list deberían efectivamente dejar hasta las dieciocho o su efecto hasta las cero cero del día siguiente del día treinta y uno y con eso eh deberíamos ser capaces de eh correr efectivamente el el archivo que que nos corresponde ya entonces eh bien eh vamos ahora a correr eh la última parte que fíjense que aunque a mí me salió un error igualmente me creó los tres archivos el file que afortunadamente como esta cosa va de forma secuencial eh hay veces que el programa falla pero si alcanzó a generar y a y agregar los archivos correctos o sea fíjense que eh se corrieron un montón de eh archivos intermedios que son los pfile los grifile y finalmente el file que es el que manda digamos dentro de eh la ejecución del de langree entonces si eso ocurrió exitosamente deberían haber visto el el mensaje de successful completion of angry y dicho eso entonces ahora eh hay que simplemente ejecutar el metgrid que es lo que eh como les decía ahora interpola los campos horizontalmente todavía no entramos a work sino que estamos eh trabajando de la forma eh interpolación horizontal entonces con con este comando eh si el que no sale bien vamos a empezar a mirar los archivos que no que no salen fíjense eh ahora yo estoy corriendo eh metgrid y correo al tiro si en mi caso eh donde aparecen eh archivos y como resultado fíjense que ahora aparecen estos archivos que se llaman metm que son archivos netcdf que están codificados por el dominio si usted corrió dos dominios le va a aparecer dominio 01 y dominio 02 para los eh seis horas de tiempo que estamos simulando si igual hay un tema de estabilidad numérica que no se ve en el curso pero nosotros deberíamos darle una cierta cantidad de horas para que el modelo salga de las condiciones iniciales y alcance cierta estabilidad numérica antes de de lograr las condiciones digamos estables que permitan hacer una simulación eh completa correcta pero si logramos tener estos tres archivos acá eh ya eh tenemos todo lo necesario para poder ejecutar una simulación en WORF entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a visualizar eh los resultados o los archivos que generamos si con NCView entonces asegúrense de que si se conectaron por SSH si es que están en Windows eh vamos como se llama esto a eh perdón vamos a abrir acá ¿dónde está? ¿dónde está? en NCView claro NCView es un visor básico de ¿cómo se llama esto? de archivos como con extensión NetCDF y que si usted lo ejecuta en la terminal simplemente le va eh va a cargar esta 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 información ¿por qué no lo hicimos antes? porque me ha pasado a mí en nuestra web que NCView eh ocupa otras librerías de NetCDF que no son necesariamente compatibles con las que están precargadas y a veces por tener NCView instalado no o sea cargado no puedo correr simulaciones de web entonces para evitar ese 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 problema acá elegí eh intencionalmente dejarlo para el final de esta parte de visualización entonces con NCView ahora podemos ver todas las cosas que generamos entonces haciendo una pequeña recapitulación la primera que creamos a partir del archivo GeoGrid fue este GeoMD01 lo que vamos a hacer va a ser abrir ese archivo y acá está pensando y acá entonces lo primero que quiero ver acá campo de variables dos dimensiones en dos dimensiones vamos a ver el mapfac guión bajo m disculpa Miguel ¿podrías compartir ese último comando? eh está en el chat Diego no se vio de NCView que el NCView lo que hace ah perdón ya el módulo NCView lo que hace es que carga NCView que es un un programa que permite visualizar rápidamente eh archivos en NCF entonces después tienes que decir NCView y eh el archivo que no me acuerdo como se llama GeoM puede ser met guión bajo parece no no esos son los archivos finales estamos viendo lo que genera primero el el GeoGrid entonces algo así debería llamarse Diego el archivo que creó ¿cómo se llama esto? el NC el NC el 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 GeoGrid entonces eh esto no no hay caso acá está como como súper lento mi mi alguien ¿alguien logra correr bien NCView? a mí pero me perdí lo que hiciste antes para cargar me abre NCView pero no sé cómo no sé cómo cargar el Geo me perdí ahí en un pasito ya Javier entonces va a ser nuestro ayudante de curso porque parece como está en el mismo edificio tiene tiene mejor conexión que yo tengo privilegio por ser déjame compartir pantalla entonces lo que hice fue NCView era el Geo ¿cierto? sí el Geo el primero claro y esto me abrió este ya entonces cliquea donde dice por favor 2D Bars eso sí y espera que se te desplieguen algunas alternativas ¿te despliegué algo? apretado mantén apretado ah ya el mapfac m eso ya entonces ¿puede agrandar con el mx3 que está abajo del signo pausa? ¿te? sí ahí agrandar un poquito en el fondo ¿qué es lo que estamos viendo acá? esta es la distorsión de mi dominio los valores azules como se ve en la escala de colores es un valor de 1 y todo lo que está dentro de la franja azul tiene una resolución nominal exactamente de 27 kilómetros pero si nos movemos hacia el norte fíjense que tenemos tampoco es que lleguemos a valores tan altos es 1.0 o sea es un qué sé yo menos de un 5% de diferencia pero aún así hay distorsiones en el espacio ya típicamente la gente que corre cosas no necesariamente se mira esto pero por eso es importante elegir la proyección para poder saber en realidad en qué zona yo tengo confianza de que mi resolución nominal es la correcta y ahora Javier porfa puedes dentro de mi tienes el 2D bars dejarlo presionado y con HGT y un bajo M arriba esta también es la es la topografía entonces en nuestro dominio de 27 kilómetros de resolución horizontal esta es la topografía que está como precargada en el dominio entonces acá vemos que alcanzamos a agarrar los Andes parte de la cordillera de la costa se alcanza a ver no sé si son las sierras del Córdoba o el argentino pero se ve se ve la topografía al menos lo que queremos gracias Javier entonces ahora siguiendo dado que tienes buena conexión está en el mismo edificio Javier porfa puedes volver a compartir si quiero que ahora abras el archivo que creamos el med bajo em con MCU pues claro el med med y un bajo em cualquiera de las 18 aquí algo ya dale esto todavía no es el modelo esto entra nomás esto todavía no es el modelo recordemos que es la interpolación entonces acá fíjense que aparecen variables en 2D que son muchas más pero también aparecen variables en 3D si puedes por ejemplo clicar en 3D bars por favor aparece por ejemplo la altura geopotencial aparece presión aparece la humedad relativa ET es una transformación para las temperaturas y esto lo podemos visualizar pero está por nivel de presión ya entonces eso después lo vamos a interpretar de forma correcta pero si por ejemplo por favor en 2D bars puedes no ahí mismo puedes poner UU en UU que es la velocidad digamos zonal y no sé si puedes ponerle como el guión como de para adelantar cuando teníamos video casi no ese es acá deberíamos ah es que es un solo campo no vamos a ver nada cuando tengamos la simulación de gol ahí se va a ver el movimiento pero esencialmente acá lo que está diciendo que son valores relativamente pequeños y algunos valores rojos positivos lo que indica que el viento viene como zonal y esto es como un poco de sinóptica pero hay un gradiente de rojo a azul como justo en la parte central de la pantalla de Javier que ahí es donde está llegando el río atmosférico zonal no sé si de repente mandamos de tiempo no yo creo que ya bueno da para jugar mucho pero de verdad lo que hemos logrado en esta hora es un granito porque ya supimos procesar condiciones iniciales y de borde tenemos campos estáticos y ahora podemos correr efectivamente por gracias Javier te ganaste reyumbito ¿puedo dejar de compartir por favor? gracias entonces ahora volvemos a ¿cómo se llama esto? parece que soy yo el problema de ir a la oficina de Javier a hacer este curso porque voy a tener que conectarme cada vez que ejecute algo visible voy a tener que reconectarme a la oficina ya estoy con ustedes estoy ingresando a la oficina entonces ahora les parece que hagamos un pequeño break de 5 minutos para que nos estrenemos un poquito porque ahora ya vamos a Word ¿sí? entonces son las 16.38 volvemos a las 16.43 y 3 lo veo un ratito Maricarmen excelente ya somos multitud gracias entonces vamos a les dejé por el chat que me habían pedido el link a la presentación por si quieren ahí copiar los archivos entonces ahora vamos a volver a la presentación antes de volver al Estero que es para contarles un poco qué es lo que tenemos que hacer antes de correr una simulación dentro de este esquema lo que hicimos fue tomar datos estáticos que estaban precargados en sus cuentas las condiciones iniciales y de orden que estaban precargadas en sus cuentas generamos la grilla decodificamos las condiciones iniciales y de orden y generamos los archivos netcdf que realmente ocupa Word a través del programa real ya ser real en resumen lo que hace verifica que los archivos metgrid contengan la información que yo necesito para simular por ejemplo que los niveles de presión efectivamente vayan de la presión más alta abajo a la presión más baja arriba que tenga por ejemplo vientos porque si falta algún campo no va a poder ejecutar seguro y también otra cosa que hace real que es como lo más importante es que interpola verticalmente en niveles de presión porque las grillas verticales son distintas a las grillas horizontales donde hay una de distancia nominal esto es como un repaso así de meteorología dinámica que cuando nosotros tenemos por ejemplo alguna topografía compleja como los andes y tenemos esta distancia digamos entre metros y queremos pasarlo a nivel de presión típicamente tenemos que trabajar con niveles como coordenadas eta y esto no es para nada un repaso de dinámica pero en el fondo lo que quiero decir es que si yo voy con una coordenada siguiendo la topografía voy a producir gradientes locales muy fuertes y siempre cuando tenemos simulaciones numéricas y tengo un gradiente local muy fuerte eso genera problemas de inestabilidad numérica entonces si tengo unas coordenadas que siguen el terreno voy a tener estos problemas que se van a extrapolar hasta la parte alta de mi dominio si tengo coordenadas isobáricas donde no considero el problema voy a tener un problema de discontinuidad porque acá aparece un cerro y el viento no puede penetrar el cerro entonces acá nuevamente en el borde se van a producir problemas y hay gente que desarrolla estos modelos encontró que en realidad las coordenadas verticales híbridas que mezclan tanto aspectos de las coordenadas isobáricas que se mantienen ya relativamente constantes para niveles digamos superiores y coordenadas que siguen la topografía cerca de la topografía permiten tener simulaciones o resultados numéricamente estables entonces eso es como un mini teoría y lo que vamos a hacer ahora va a ser configurar nuestro dominio de Word pero eso lo vamos a hacer directamente en Word entonces entren por favor en todas sus carpetas a la carpeta el directorio Word y run con eso lo que debería visualizarse son varias cosas estas cosas que están acá precargadas contienen las ecuaciones que les mencionó Denis con de conservación de momentum de energía de masa variables de estado y módulos a su vez que que se llaman unos a otros para resolver la física del problema a partir de ciertas parametrizaciones que le damos al problema o los esquemas que utilizamos para resolver un problema si usted compila Word en su computador o en su supercomputador van a haber carpetas que no van a estar acá que tuvimos nosotros que crear para poder ejecutar Word en el laboratorio nacional de supercomputa pero ya vamos para allá entonces lo primero que vamos a hacer va a ser ver el archivo namelist que en este caso se llama namelist.input y ese archivo que está acá tiene varias partes la primera parte es la parte del control del tiempo en este caso este archivo y una de las causas más comunes de que falle una simulación en Word o que no se ejecuta al principio es que el namelist de Word no conversa con el namelist del WPS en este caso tenemos que asegurarnos que sea exactamente la misma información en el caso de ustedes ya está como preconfigurado para que al menos la parte espacial sea la misma pero acá tenemos que editar como cambiamos la parte temporal tenemos que editar este tema del cambio digamos entonces teníamos 6 horas de simulación recordemos que partíamos a las 12 del día 1, 2, 3, 4, 5 son 6 horas de simulación o sea lo primero que tenemos que editar es eso ¿por qué es importante poner esto? porque Word va leyendo cada una de estas láminas y si le falta por ejemplo un paso temporal usted le dijo que se demoraba días al final no va a cerrar el problema de forma exitosa sino que le va a decir oiga usted me dijo que iba a simular un día pero está simulando 6 horas entonces colapsé y le dio una rota en ese sentido es importante que si estamos trabajando con un solo dominio vamos a dar exactamente las mismas condiciones que le dimos inicialmente que es partimos el 30 de enero del 2001 a las 12 horas y vamos a terminar el mismo 30 de enero pero a las 18 horas es súper importante que sea exactamente lo mismo ni una hora más adelante ni una hora más después entre medio puede haber menos pero no puedo irme fuera de las condiciones iniciales que ya creé entonces eso eso principalmente y en este caso le estamos diciendo exactamente lo que ingresamos los archivos ya fueron interpolados cada 3 horas entonces esto sigue exactamente igual y acá es donde entra la pregunta que alguien me dijo bueno pero si yo quiero simulaciones cada qué sé yo una hora cada un minuto cada tantos segundos esto se especifica en el history interval en este caso estamos dejando 60 minutos es decir una hora de salida para mi para mi simulación y también en este caso el frames per alt file estamos diciendo que sea uno qué significa eso que va a crear un archivo de salida por cada hora de simulación esto puede ser útil si es que usted por ejemplo quiere ir viendo procesando la información en la medida que van saliendo para hacer un pronóstico operacional pero si usted quiere o en realidad complica tener archivos muchos archivos puede configurar por ejemplo esto para que tenga mil qué sé yo intervalos de historia de registro en un mismo archivo entonces va a tener un solo archivo que va a tener todas las horas pero acá como son solo seis horas vamos a dejar un archivo por salida entonces cada una como les decía este es un curso introductorio entonces al cierto nivel de detalles sobre por ejemplo si queremos reinicializar una simulación cada cierto paso temporal solo vamos a omitir por ahora Miguel si me confundí un poquito con el final lo del interval seconds si al final lo dejamos en cada tres horas o cada seis ya este interval seconds tiene que ver con las condiciones de borde que están cada tres horas no estaban cada seis estaban cada seis inicialmente pero cuando corrimos el medgrid las generamos como cada tres ya si por eso estaba este de 1800 y no se me cayó cuando lo cuando lo lo corrí con ese de 1800 ah ya vale si no se hubiese caído ya el history interval es lo que me está diciendo cada cuántos minutos tú quieres guardar tu salida si esto es de guardar salidas si pero más abajo fíjense que está el tema del time step y este time step está en en segundos o sea está corriendo como a un minuto o sea fíjense que acá el modelo está simulando cada un minuto pero está guardando cada una hora cada una de estas especificaciones usted puede ver en la página de worth users salen las unidades especificadas cada una de estas cosas de esta manera este 60 está en en minutos o sea esto es una hora pero este 60 está en segundos se está resolviendo la física por minuto pero está almacenando el resultado en una hora acá esto está pues debería estar en sus casos todavía con dos dominios pero lo vamos a dejar solamente en un dominio que es lo que estábamos utilizando estos números que están acá en la distancia E este oeste norte sur son los mismos números de grillas que debería tener el WPS si el i vert significa cuántos niveles verticales de presión usted quiere utilizar en este caso como nosotros somos usuarios como neófitos de worth no tenemos tanta expertise para definir los niveles eta especificados hay ciertos nameless donde la persona que modela especifica los niveles eta que quiere tener pero en este caso no no tenemos ese nivel de expertise entonces vamos a resolver 45 niveles verticales y vamos a dar ciertas restricciones por ejemplo de cuánto el máximo de altura de nivel de presión que vamos a a simular y esto está en pascales así que estos son 50 hectopascales estamos bien arriba de la atmósfera pero no muy muy arriba ¿Y él? ¿Sí? Una consulta estamos estamos guardando cada 60 time steps el archivo de historia digamos y eso ese archivo de historia que se genera cada 60 time steps es el promedio de los 60 time steps anteriores es el último me pillaste me pillaste yo creo que si es una variable de flujo por ejemplo precipitación va a ser el acumulado pero si es una variable de estado por ejemplo como la temperatura yo me atrevería a decir que es el promedio ok sí entonces pero sí no tengo la respuesta correcta pero yo de mi experiencia de moderación tendría a pensar que es eso pero muy buena pregunta sí bien entonces ahora estábamos configurando los niveles verticales una cosa que está preguntando acá el namelist es bueno cuántos niveles verticales tenía tu archivo de entrada en este caso como es un archivo GRID 2 que viene de GFS de forma posterior creo que el 2020 tenía tiene 34 niveles de presión pero es algo que deberíamos saber de antemano cuántos niveles verticales tienen mis condiciones laterales y en este caso tenía 34 condiciones laterales y estamos diciendo ok interpóralo a 45 estamos diciendo que sea un poco más refinado y también acá está preguntando cuántos capas de suelo quieres que tenga porque esto es importante porque WORF si bien es un modelo que se ocupa más bien en la atmósfera se interacciona con la superficie por lo tanto a nivel superficial dependiendo del modelo que yo utilice voy a tener ciertas capas de suelo cierta cantidad de capas de suelo y la humedad en el suelo tiene un factor relevante por ejemplo para la generación de evaporación lo que me va a afectar en un suministro de vapor de agua a la atmósfera que en ciertas condiciones por ejemplo de convección podría generar eventualmente nubes y que va a afectar la radiación entonces tiene todo un tema de interacción aunque no provoque precipitación si me puede afectar no es cierto afectar el balance radiativo finalmente entonces también acá está preguntando cuántos a cuántos niveles verticales cuántas capas de suelo que eres en tu modelo esta es la misma resolución horizontal que configuramos y acá esto debería estar exactamente igual a como como lo especificamos anteriormente y lo último que vamos a ver ahora es la física Denis le mostró algunos experimentos de cómo cambiaba la simulación por ejemplo de un río atmosférico utilizando cierto esquema de física y acá como este es un curso introductorio no vamos a entrar en ese nivel de detalle simplemente vamos a utilizar la parametrización que se ocupa en de contiguos united o sea en el dominio de Estados Unidos si a usted le interesa reproducir un caso de estudio o mejorar esquemas de pronóstico esta es la digamos una de las cosas que usted tiene que mover cómo va a resolver la física y ahí hay muchísimos esquemas pero eso no es algo que vamos a editar ahora pero simplemente se lo hago notar acá que está simplemente configurado por default entonces con eso deberíamos eh guardar el archivo namelist y antes de correr real es lo que está como diciendo acá vamos a linkear los archivos eh que yo creé en WPS si por tanto el chat aquí está entonces eh ojo que cuando dice student 80 pongan su student su cuenta se vamos lo que estamos haciendo con eso estamos linkeando si vamos a ver por ejemplo en el S y acá no veo ningún archivo emet em no hay ningún archivo que genere yo en WPS pero en el momento en que linkeo en los archivos ejecuto ls me aparecen acá tres archivos netcd que es en el fondo un link a la ruta relativa o sea está linkeando a la a la a la carpeta de WPS que es donde están estos tres archivos y ahora o sea hasta acá el curso es extrapolable a cualquier supercomputador del mundo lo que vamos a ver ahora tiene que ver necesariamente con el tema de usuarios left service si ustedes están acá es porque ya lo han utilizado y van a ver que existen ciertos jobs entonces estos jobs que yo les puse acá se generan digamos con el con el generador de script de de nlhpc y lo que estoy diciendo acá es que me ejecute con 40 núcleos y 20 nodos el programa worth en este archivo es importante que usted edite el student nuevamente en este caso student 16 si usted está en student 50 que sea student 50 y así sucesivamente lo que está haciendo este job está diciéndole mira en la partición de slims que no sé cuántas hay quizá no hay ninguna así que no sé si vamos a estar mucho rato no espera utilizando 20 nodos y 20 tareas por nodo con estas limitaciones que tiene la partición de slims y avíseme al correo entonces usted acá por favor no dejen esto en melagos si no quiere poner su correo póngale acá un signo gato y así nos van a llegar todos sus correos de todos los archivos que usted está ejecutando y acá ¿cómo se llama ese script? exec worth perdón vamos a verlo aquí se llama exec real ah perfecto gracias está en run entonces hasta ahora no ha cambiado nada y lo que ustedes sí deberían cambiar sería el student 16 por su usuario y el correo así que usted quiere que le avise cuando el run el real se empezó a ejecutar lo que hace este script o sea este job está llamando al real.es y lo está ejecutando así que eso es como esencialmente lo que lo que hace y para ejecutarlo tengo que llamar a ese batch y ejecuto real y eso manda una petición al Star Wars a colgar y yo con SQ puedo ver digamos en qué estado y como se ve está acá pendiente si por ejemplo puedo preguntar cada cinco minutos cada cinco segundos por ejemplo en qué estado está y como el Star Wars está un poco colapsado probablemente este pending va a estar ahí como harto rato Esteban Hola Miguel ¿Puedes tratar de lanzar tu mismo script nuevamente? ¿Me escuchas? Sí Sí En la partición de bug por favor y debería demorarse aún menos no es necesario que lanzaras el anterior tendrías que girar el correcto ¿Me está diciendo que acá ponga de bug? Sí que es otra de las particiones Perfecto y vemos si se comporta de mejor forma ¿Así se accede la partición? Falta una E Y lo dejo el resto igual Sí trata de probarlo de esa forma Ya Y entonces están los dos pendientes una está en Slims y la otra está en Debug pero la de Debug ya está corriendo Excelente Y si fijan ahí está se me cayó la conexión pero como estamos en Explore Guacolta eso no significa que se cayó mi proceso Así que aparentemente ya terminó el real vamos a ver si es cierto Si a ustedes les resulta Debug también pueden cambiar editar en Nemes para Debug para que les corra ahí Y vamos a ver si corrió exitosamente porque vamos a hacer un a ver los archivos que se llaman rsl.error el primero lo que dice es la última cosa que corrió y lo que está diciendo acá es que se corrió real de forma exitosa y la forma de chequear que se hizo de forma exitosa es porque aparecen los archivos worth body worth input Si se fijan bueno son simplemente sellos antes de simulación pero pero ahí está Esteban es la misma mano de antes o tienes otra comentario parece que era la misma manito de antes ya entonces si es que yo no sé si va a ser algo si es que todos los mandan a a la partición de back pero si la mande de back y la tiró ya termino igual se demoró un poquito así que no debería demorarse tanto entonces pueden hacer eso y les debería aparecer los dos archivos de como se llama esto el worth body y el worth input entonces ahora voy a dejar de compartir porque quiero saber quienes lograron correr real sin morir en el intento Tomás super Sergio gracias yo pude ahí listo alguien está como corriendo o están todavía luchando Diego todavía luchando ahí si luchando es que borré algo del archivo para enviarlo ya ya bien o sea acá la idea es que pregunten y comenten porque este curso es para ustedes entonces con eso ya debió haber corrido el el real y ahora lo que vamos a hacer es correr worth que es lo lo que requiere efectivamente un super computador yo tengo una duda Sergio con respecto a los nodos que se lanzan tengo una confusión se eligen 40 y se distribuyen 20 tareas por nodo en lo que se indica el describe excel exactamente eso fue lo que lo que hicimos entonces porque yo pongo cada 40 y 20 bueno precisamente porque hay algún proceso de escalamiento donde yo sé más o menos cuánto se demora esto sin sin que el esclero me vote el proceso porque estoy sobre ocupando recursos o subocupando los recursos entonces esto tiene que ver con un tema de escalamiento le invito a que hagan el curso del NHPC para entender un poco este proceso sí pero disculpa que también tiene una restricción al momento de compilar tiene que ser múltiplo de lo que la grilla algo así o no la compilación en ninguna parte pregunta por la grilla simplemente pregunta cuáles son las librerías de por ejemplo netcf o alguna otra que se utilicen para compilar Word y y da lo mismo en realidad en el número de nodos de grilla a menos que sea por ejemplo a mí me ha pasado una vez que intenté correr una simulación en un dominio parecido a este con más de 100 núcleos y y lo que me y lo que me dijo es que eran demasiados pocos guías como para tanto para tanto no entonces ahí yo tuve que bajarlo y en vez de ponerlo con el 120 lo corré con 100 o sea efectivamente Word puede votar el proceso no le estero de acuerdo me quedó más claro y también tenía otra duda que al momento de generar el correo real se genera el WRF body boundary y el y el input el input hay casos que se genera un low in o sea para ingresar variables de la superficie del océano eso es como pregunta más como para un curso avanzado pero efectivamente va a depender de los tipos de condiciones de borde que tenga esto es como lo básico pero si disculpa que no terminé la pregunta era si eso también se verifica los bordes se verifican en namely.input al mover la física a ver hay dos cosas en namely.input veámoslo tú cuando trabajas con los dominios acá es donde tú ves el tema de las grillas y el time step y la interpolación vertical todo esto tiene que ver con un tema de estabilidad numérica del modelo entonces si el modelo es estable numéricamente o hay algo que le va a molestar porque no cumples alguna condición de estabilidad numérica te va a tirar un warning como algún error eso tendrá que ver con la geometría del problema porque tiene que resolver derivadas espaciales y temporales que tienen que ser consistentes para poder ser estables numéricamente pero otra cosa es la física que tiene que ver acá por ejemplo bueno acá como les dije solamente vamos a utilizar las parametrizaciones de conos pero si nosotros por ejemplo trabajáramos a resolución que permite resolver la convección como yo le digo que resuelva un acumulonim por ejemplo que es uno de los problemas abiertos más difíciles de resolver entonces yo tendría que testear varias configuraciones y es posible que hayan problemas de compatibilidad entre ciertas formas de resolver la física del problema y eso ya es parte como más de un tema avanzado por ejemplo ciertas variables que nos estoy entregando acá por ejemplo pero el SST la temperatura superficial del mar viene con el GFS pero viene con una resolución bastante gruesa entonces quizá yo quisiera tener como una información que esté cada 30 metros generar un campo intermedio y eso ciertamente es algo que puedo también editar en el preprocesamiento de condiciones de Watt pero una cosa es la geometría otra cosa es la estabilidad numérica y otra cosa es la física que utilizo para resolver los problemas entonces tiene muchas dimensiones este problema sí, sí, sí pero igual me quedé más, claro muchas gracias ya perdón, ahí sí fue como muy en vivo pero este es como un curso bien, bien básico bien entonces ahora que estamos listos y dados para el éxito vamos a ver cómo está cómo es la tarea de Word o sea, acá lo que abrí fue el job que se llama Run Word y lo que hago acá efectivamente fíjense que acá dupliqué el número de nodos y puso 80 en el real estaba 40 acá puso 80 voy a poner acá me voy a atrever a correr un debug a ver si no lo no lo puse y nuevamente usted tiene que cambiar acá el directorio del student en la cuenta que usted esté trabajando acá esto está comentado ¿por qué? porque a veces cuando la tarea puede demorarse poquito y usted ingresa eso le puede dar el trabajo de cierta prioridad a su job pero en este caso está comentado así que no lo va a ignorar y con eso yo ahora ejecuto la tarea se llama Run Word y si veo cómo está veo que todavía está pendiente la del real porque no había recursos y acá voy a esperar a que empiece a correr digamos en ¿cómo se llama esto? en la partición de bar en algún momento esto debería empezar a a correr si es que logro que corra aunque sea un paso temporal ahí vamos a ir siguiendo en el ¿cómo se llama esto? en la en los archivos que se van generando en el log de cómo va resolviendo cada paso temporal vamos a a ver cómo cómo se va a desarrollar ¿se fijan? acá estoy usando cuatro nodos que es como el que vendría a ser como esta división del del número de perdón por no ser tan preciso en términos comprobacionales ¿Esteban? hola Miguel quería hacer una recomendación en nuestra página web en la wiki tenemos un generador de scripts por lo general lo estamos actualizando para tratar de ir afinándolo y pueden encontrar bastante útil para la generación del script de Sbatch para lanzar tareas en el cluster y con respecto al uso básico de Slearn también hay un apartado de las herramientas disponibles para la generación del script inicial les voy a dejar en el chat la página web de la wiki del NLHPC en específico la del del generador de script y pueden ver en la barra lateral izquierda de la página van a ver las distintas secciones que se disponen se los voy a dejar acá en el chat disponible ¿dónde está la ventanita del chat? se los voy a dejar a todos perdón si justo ahora se me estuvo me iba tocando el y la vrl es la siguiente espero que esa información les resulte útil eso quería decir profesor muchas gracias tegan por la información efectivamente el generador de script es muy útil muy útil y bien si es que acá esta cosa no funciona nos vamos a quedar esperando harto rato voy a intentar subir la prioridad de tu tarea dame un segundo a ver acá Nicolás le hacen un problema cuando ejecutaste la tarea Nicolás pusiste srun o sbatch sbatch no te escucho Nicolás ah perdón perdón que puse no puse bash nada más o sea que me yoqué perdón sí sí vale entonces tiene que ser ese bash ahí el comando digamos para ejecutar esto está está en la presentación con s es importante que perdón que te interrumpa Miguel me puedes mostrar tu terminal para ver el yo video de tu tarea ahí está 35001296 muchas gracias hay que emocionar esto es como ver lo que pasa detrás del estero claro si se fijan acá está diciéndome que en realidad hay un tema de que estoy en la lista como prioridad y otra cosa es por recursos quizás somos muchas personas que lleven basta vamos a ver ojalá que corra aunque sea como unos dos segundos y vamos a ver lo que empieza a ser work por detrás porque fíjense que está resolviendo por un dominio grande para hartos nodos cada un minuto ecuaciones de conservación de masa de momentum de energía y variables de estado por lo cual es súper exigente computacionalmente o sea si corren esto en sus notebooks los van a matar en sus notebooks así que eso veamos si logramos hacer que esto esto corra y si no podemos abrir ahora la sesión de preguntas no sé si alguien tiene como alguna pregunta Miguel sí yo tengo una una consulta que va más por el lado del flujo de trabajo que no sé el que tú tienes o el que podría recomendar en el caso de que de que tuviésemos una una simulación real como la que estamos haciendo ahora pero quisiésemos experimentar con por ejemplo no sé terreno o activando desactivando la parametrización del cúmulo cuál podría ser una recomendación para organizar los archivos porque me imagino que no sé tengo experimentos A, B y C y voy a reciclar mucho de las cosas que generamos entonces cuáles son las que debería ser como copy-paste otras que deberían quedar como links como los que hicimos ahora o cuál sería tu recomendación en general para hacer experimentos en términos de organización de los directorios Sí, una buena pregunta a ver en general ¿por qué por ejemplo acá no hay varias personas en la misma cuenta? porque hay varias cosas que se podrían reescribir si es que están referenciadas de cierta manera sobre todo si comparten el mismo dominio temporal entonces yo recomendaría que todo lo que sea dato geográfico por ejemplo si queremos poner un demo web o algo que esté corregido en efectivamente dejarlo como un campo estático que puede estar no en tu cuenta sino que puede estar en por ejemplo CR2 y que tú tengas acceso a esa CR2 base y ocuparle el espacio del CR2 y no a la cuenta R Valenzuela por ejemplo y eso puede estar allá y respecto al tema de las condiciones iniciales y de borde efectivamente pueden ser muy pesadas dependiendo de qué tan qué tanto tiempo quieras simularse si son muchos años no van a caber tampoco en tu cuenta y ahí también van a necesitar que tienen ciertos recursos adicionales pero en la forma de la generación de los nameless hay algunos ciertos sufijos que se pueden utilizar para ciertas simulaciones para que no se sobreescriban y se puede jugar como con eso yo la verdad no he encontrado porque llevo como un año practicando esta cuestión que igual es poco en comparación a gente que va haciendo más cosas pero yo todavía tengo por ejemplo tiempos de latencia altos porque tengo disco duro mi computador siempre está como al límite de su memoria mi usuario también entonces el tema de los backups es un tema probablemente no dije mucho Raúl que sea y por ejemplo nosotros ahora estamos en Wolf Run pero si quisieras hacer otra corrida con otro experimento voy a bajar la resolución espacial y voy a aprender el esquema la parametrización de cumulo tendría que copiar o sea crear una nueva carpeta Run en ese caso recomendaría hacer un backup un backup dentro del mismo Run que tú puedes tener caso 1 o caso 2 o sea tener como un esquema de todos los experimentos y dejar ahí las simulaciones o fuera de Word si es que tiene miedo echarte algo pero dentro de no necesitas copiar Run sino que yo recomendaría y lo que vi que hacen en Encar es como copiar la información y llevarla a otro directorio de la simulación dentro de Run entonces ir organizando la salida de los experimentos en distintas carpetas o en otra carpeta que se llame salida pero si quieres tener un backup por ejemplo de las condiciones no sé si las condiciones de borde no cambian entonces no tiene mucho sentido tener esa información duplicada pero si tú quieres hacer una simulación perturbada ciertamente no quieres como sobreescribir archivo entonces necesitas en alguna parte linkear los MET-M a la carpeta WPS que tenga las condiciones iniciales como adecuadas y tener lo más limpia posible la carpeta de Run esa sería como mi recomendación Vale, gracias Bien yo todavía estoy pendiente no sé si alguien le está corriendo o le dieron la tarea yo estoy la misma que tú Miguel vamos a tener que recorrer al sueño de Richardson yo también esperando ya bueno Richardson soñaba que los pronósticos numéricos iban a resolverse en una sala esférica con una persona dirigiendo la orquesta y que cada computador eran personas resolviendo ecuaciones a mano acá somos 23 personas probablemente nos va a durar para un time step hola hola perdonad que interrumpa pero igual estén lanzando la partición y va pidiendo 4 nodos son 4 nodos pero siempre hay unos recursos que tenemos reservados para unas pruebas internas por lo tanto hay 3 nodos y algo y con 4 con una tarea que esté pidiendo 4 nodos jamás va a entrar si bajas la reserva 3 nodos ahí 20 va a entrar no sé si eso te complica no me complica para nada puede ser que entonces vamos a cancelarla ya vamos a cambiar esto donde va entonces tú me dices que tienen 30 entonces acá debería tener un máximo de 60 correcto así es ya entonces veamos ya vamos a ver si que no sé si de repente ya no me pueden dar prioridad al yo con relencha un nerd ahí está super muchas gracias entonces acá está corriendo y vamos a ver el archivo rcl que nos va diciendo qué es lo que está haciendo este programa entonces acá está diciendo ok usted está usando la configuración de conus está resolviendo a un solo dominio a una resolución horizontal de 27 kilómetros tiene estas cantidades de nodos o grillas cada 60 segundos está resolviendo y empiezo a hacer como algunas clasificaciones está diciendo que está usando la microfísica de thompson claro como lleva muy poquito vamos a ver si sigue corriendo y no me han botado la tarea porque me hubiera equivocado también sigue corriendo entonces ahora voy a seguir viendo el rcl y acá ya fíjense que está ejecutando no encontró como problemas con los archivos generados por Riegel la idea aparentemente está adecuada resolvió toda la física y ahora está diciendo que resolvimos por ejemplo el primer paso temporal y se demoró 21 segundos y acá está resolviendo cada minuto se está demorando del orden de un minuto y medio dos minutos entonces como ocurrimos esto le pusimos 6 horas de simulación esto se va a demorar pero la medida que vamos pasando el tiempo vamos viendo por ejemplo que ya está a las 12 41 o sea lleva 41 minutos de simulación en un lapsus de 30 segundos entonces efectivamente esto es lo que tenemos que ir siempre chequeando cada cuánto tiempo se va a hacer entonces más o menos va a escalar este problema como a un minuto por hora entonces si esperásemos 6 minutos la simulación debería estar lista y fíjense que ya como le puse un archivo por como se llama esto por time step ya me generó el primer output que es la salida de la simulación de las 12 horas y empezó a escribir la de las 13 horas y como lo sabemos porque acá ya está en el 13 digamos el otro acá lo que hizo fue ok vamos a integrar como decía promediar guarda el archivo y empieza a correr ahora para el archivo siguiente las 13 horas eso eso es lo que teníamos preparado para el curso si logran ejecutar sus tareas en debug con 60 y 20 si estuviera por ejemplo en mi cuenta de nlhpc que tiene más más de 100 núcleos como disponibles sería un poco más rápido pero si ustedes se las dan y después juegan con el si yo van a poder ver el resultado de su primera simulación de Word que creo que es un hito para tener con menos 12 horas de trabajo una simulación corriendo porque en verdad no es fácil claramente que hay algo pre-configurado tratamos de minimizar la cantidad de packs que pudieran producirse a ustedes como usuarios pero eso así que oficialmente están certificadas y certificadas en el correo Word en el hpc aquí tengo más preguntas una pregunta que es bien típica ¿hasta cuándo van a estar las cuentas de student? ¿hay alguien que sabe y espero nos puede contestar? stevan jines jose 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 crearon las cuentas así que ellos saben técnicamente estarían caducando mañana ya o sea si se quedan hasta el día de las dos de la noche pueden correr una simulación de de un día super Miguel yo tenía otra consulta también puede ser como más general la respuesta pero yo cuando intenté correr Word la primera vez lo que me complicó eran como los subdominios o como correr más de un dominio hay como unos parámetros en el namelist del WPS que no los entendí muy bien que eran como los ij o los ii algo así no sé si pudí explicar un poquito eso o dónde podría como encontrar información o más detallado voy a intentar acá justo no 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 sé si no puedo compartir una una pizarra pero sí voy a compartir el chat o sea digamos en el chat la la página del curso que hace encar está pensada para que cualquier persona en el mundo la haga está con algunos casos que están precargados como pensado en huracán y ese tipo de cosas pero hay un problema que es como de dominios anidados justamente es algo que se hace yo no sé si es que los cursos de tutorial se van a seguir haciendo en línea esa fue para mí una de las ventajas de la de la pandemia perdón si alguien sufrió alguna pérdida pero hacerlo en línea me permitió pagar mucho menos que ir para allá y efectivamente tienen ahí configurados con los servidores de Amazon y y hay muchos casos de experimento entonces voy a permitirme compartir acá les compartí esta página que es de la sección práctica de Word entonces básicamente hay casos prácticos que se pueden resolver acá donde enseñan por ejemplo cómo correr una configuración inicial un dominio de un nodo que fue como lo que hicimos nosotros y acá explican el paso a paso fíjense que acá con un caso que no nos pasa al menos en el centro que es una ventisca en fin y les enseña cómo cómo se pueden hacer casos avanzados por ejemplo acá una configuración de dos dominios que van hacia adelante acá voy a copiar esta figura para contestar tu pregunta como buen eje coordenada x y esto en el fondo los nodos tienen asociado como un número de grilla y donde el primer nodo va a ser como la la coordenada sur oeste del dominio y va a crecer en la dirección x hacia el último nodo de simulación y el j es como el número de celdas que simula en la dirección y entonces cuando se dice en el nested domain del WPS lo que está diciendo es en qué parte del cuadrado grande parte tu dominio pequeño entonces la posición y del dominio anodeado si está un número grande va a quedar más a la derecha si el número j es muy grande va a quedar más desde el norte entonces esos son los que apuntan los hijos a tomar no sé si me 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 puede explicar es como el vértice inferior izquierdo ven a ser como lo que se está ubicando como el punto que uno está ubicando en eso ya exactamente y no en coordenadas sino que en índice o sea qué número de grilla en qué número de grilla el dominio grande parte el primer nodo del dominio chico ya pero eso sería como del dominio global como el dominio grande o respecto como al dominio ah bueno si sería el i00 el dominio más grande claro el ij00 ya claro entonces el ij del dominio pequeño es como si esto lo vemos como un eje coordenado x y sería en qué punto parte este vértice ya y eso es como prueba y error igual o más o menos es por los delta x y delta y que uno pone no es que el delta x y el delta y y el número de celdas totales es lo que da como qué tan grande es el número de celdas pero efectivamente con este el ncl que es uno de los módulos que cargamos para visualizar el dominio como que da permite visualizar donde está como la la cajita de mi dominio pequeño y es algo que se se puede pero también está el word domain wizard que es un ejecutable que supuestamente es más amigable y tiene como topografías precargadas entonces también ahí se puede usar ese word domain wizard para elegir esos dominios y se está como cargado cuando uno compila word no hay que bajarlo corre en windows y en linux que básicamente crea el nameless.wps y el nameless.input para que conversen entre sí vale vale gracias fue muy bueno de nada tomás profesor queremos invitar a los participantes a que completen un pequeño formulario del curso este es el segundo curso que se dicta de usuarios para usuarios del nlhbc les he dejado un enlace para quienes lo puedan completar gracias muchas gracias a ti porfa contéstelo porque esto nos ayuda a mejorar la experiencia y Sergio tiene ahí una hola sí que me llama mucho la atención lo de la compilación de word y la cual desconozco igual los felicito por el secundario introductor y resumir tanta información en poca hora muchas gracias por las presentaciones pero con respecto a los set de parametrizaciones físicas que mostraste como cunus u otras esto se tiene que agregar en la compilación y aparte en el nameless.input o solo en el nameless.input y con respecto a lo mismo a la activación de ciertas variables o sea sí de ciertas variables los output o desactivar desactivarla también depende de la compilación o de la modificación de la física del nameless.input en la mayor parte de los casos la compilación es la misma tú compilas y viene típicamente con todos los módulos precargados a menos que haya una versión nueva que traiga nuevos módulos deberían tener todos los históricos salvo que algunos obsoletos que ya se van removiendo entonces esos vienen por defecto lo único que hay que cambiar para saber qué parametrización escoger es el nameless en la física entonces en ese sentido es mucho más flexible y hay nameless que tienen como exagerando mil líneas de código que tú puedes elegir tanto en el detalle como tú quieras y nameless más básico que es el que viene por defecto en Word así que hay que hacer un busquillo nomás Sergio perfecto entonces dependría bien del nameless.input en la mayoría de los casos sí muchas gracias nada Sergio ya pues creo que ya es tarde no nos queríamos topar con la hora punta que no estamos en la oficina así que que les vaya bien y por favor contesten las encuestas muchas gracias Miguel una pregunta estos archivos se pueden descargar de otro lado ¿cuál es el archivo? los que estaban cargados en la cuenta Student sí se pueden cargar no tengo el link ahora pero esencialmente vienen de la página del GFS las condiciones iniciales de borde y en la página de Word están los archivos estáticos están a resolución de un arco segundo que es común muchas gracias te pasas de nada gracias Miguel chao Natalia que estén bien adiós muchas gracias Miguel chao por asistir chao gracias muchas gracias chao 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 chao